Querido errante, recibí vuestra última comunicación. Os ruego que disculpéis la formalidad por mi parte, ya que no nos conocemos en persona. Me siento nuevo en este papel, a pesar de todos los años que llevo desempeñándolo. Supongo que reconoceréis mi relativa juventud. Me fascina lo muchísimo que habéis logrado en Scadrial sin que yo reparara en vuestra presencia. ¿Cómo logras ocultarte también de las esquirlas? Me he puesto en contacto con las demás, como suscitasteis, y he recibido respuestas muy diversas. Tal y como indicabais, existe una división entre las otras esquirlas que no habría sido capaz de anticipar. Dotación por lo menos respondió a mis intentos de acercamiento, pero no he podido localizar de nuevo a Invención después de nuestro contacto inicial. Capricho no sirvió de gran cosa, y Piedad me preocupa. Tengo la sensación de que a valentía es razonable, y os sugiero que volváis a contactar con ella. Estima que ha pasado demasiado tiempo desde vuestra última conversación. Las muertes de devoción y dominio me perturban de sobremanera, ya que no había sido consciente de que este inmenso poder que ostentamos pudiera fragmentarse de ese modo. En mi mundo, el poder siempre se ha congregado y buscado un nuevo recipiente. Dicho eso, lo más preocupante que he descubierto en todo esto es la herida infligida en el reino espiritual, allí donde ambición, piedad y odium se enfrentaron y ambición fue destruida. Los efectos en el planeta Treno han sido perturbadores. Hay otras esquirlas a las que no puedo identificar, y que me están ocultas. Temo que su influencia invada mi mundo, pero estoy contenido por una extraña incapacidad, debido a los poderes contrarios que ostento. He empezado a planear una salida de este atolladero, buscando a la persona ideal que actúe en mi nombre. Alguien, no sé, que encarne tanto a conservación como a ruina. Una espada, por así decirlo, capaz tanto de proteger como de matar. Pero con eso, no respondo al núcleo de vuestra carta. He instado a quienes se prestaron a hablar conmigo, a escuchar vuestras advertencias. Pero todos parecen contentarse con hacer caso omiso a odium por el momento. En su opinión, no supone una amenaza mientras continúe retenido en el sistema rosariano. Yo no comparto su actitud. Si estáis en lo cierto, sois capaces de mantener a odium preso por el momento. Eso nos daría el tiempo necesario para poder planificar. Se trata de una amenaza que supera la capacidad de una sola esquirla para afrontarla. Por desgracia, como muestra mi propia situación, la combinación de esquirlas no siempre lleva un poder mayor. Debemos suponer que odium se ha dado cuenta de ese hecho y, en consecuencia, persigue un único y terrible objetivo. Destruir por astillamiento o dejando impotentes de alguna manera a todas las esquirlas salvo a él mismo. Combinar poderes modificaría y distorsionaría la identidad de odium. Por tanto, en lugar de absorber a otros, los destruye. Dado que todos somos en esencia infinitos, no necesitamos más poder. En cambio, destruir y astillar a las otras esquirlas dejaría a odium como único dios. Ni alterado, ni corrompido por otras influencias. Afirmáis que el poder en sí debe considerarse a parte de nuestras mentes de recipiente que la controlan. Me resulta bastante difícil hacerlo a un nivel intrínseco, ya que aunque no soy ni ruina ni conservación, ellos me componen a mí. A pesar de ello, intentaré hacer lo que me proponéis. Sin embargo, parecéis más asustados del recipiente. Y os advierto de que tal actitud es un fallo en vuestra comprensión. Vos no habéis sentido lo mismo que yo. No habéis conocido lo mismo que yo. Rechazasteis esa oportunidad y con sabiduría, en mi opinión. Sin embargo, a pesar de que no pensáis como un mortal, sois pariente de ellos. El poder de las esquirlas odium es más peligroso que la mente que hay tras ella. Sobre todo teniendo en cuenta que toda investidura parece obtener una voluntad propia cuando no se le controla. El instinto me dice que el poder de odium no está controlándose bien. El recipiente quedará adaptado a la voluntad del poder. Y después de tanto tiempo, si odium aún pretende destruir, eso es sobra del poder. Por supuesto, reconozco que esto no es más que una nimiedad, una cuestión meramente semántica, más que otra cosa. En verdad, es la combinación del talento de un recipiente y la intención del poder lo que más deberíamos temer. Sea como sea, por favor daos a conocer a mí cuando recorráis mis tierras. Me angustia que creáis que debáis moveros en las sombras. Los archivos del Puente 4 Podríamos decir que este año 2020 no ha sido el mejor año de nuestras vidas. Llevábamos siendo bombardeados por noticias que ya nos gustaría que fuesen buenas durante demasiado tiempo. Y son aquellas cosas que nos traen ratitos de cordura y disfrute Las que, al menos aquí en el Puente 4, hemos aprendido a valorar, disfrutar o saborear Aún más incluso de lo que veníamos haciendo, si puede ser. Es por eso que en momentos como este, en los que nuevas series, nuevas películas, nueva música, nuevos libros Llegan para ayudarnos a pasar esos difíciles momentos en forma de pandemia. Y son más que agradecidas y bienvenidas en los diferentes rincones de nuestra mente. Es el caso del libro sobre el cual os venimos a charlar en este nuevo archivo del Puente 4 Y como habréis podido deducir en esta introducción que hemos hecho con el máximo cariño para todos vosotros y vosotras Y si no lo habéis hecho, ya os lo digo yo Se trata ni más ni menos que del ritmo de la guerra de Brandon Sanderson Abrimos las puertas del archivo Y sed bienvenidos Y mírame alrededor y veo a mis dos compañeros Roberto, ¿qué tal estás? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal estás, David? David Álvaro, el viejo del grupo ¿Qué tal? Muy bien, hola, hola Pues ya estamos aquí otra vez más en este nuevo archivo, en el segundo archivo del Puente 4 Y esta vez vamos a desgranar, como sabéis, el ritmo de la guerra Pero, bueno, contadme, antes de meternos en faena ¿Cómo os ha ido la vida? ¿Cómo os trata la vida? ¿Qué tal la semana? ¿Qué tal vuestras historias? Pues bien, la verdad es que vuelta a la rutina, por así decirlo otra vez No sé cuándo estaréis escuchando esto, pero vuelta a la rutina Tú ya vas siendo hora de que trabajes un poquito, la verdad Un poquito Sí, deberías de trabajar un poco, ¿no? Entre filimones y filomenas no trabajas una mierda Te digo Luego viene aquí, es que dos trabajos, es que dos trabajos Nos pega un parámetro, tío, macho Esto no va Indignación Si Ayuso es imbécil, yo no tengo la culpa También es verdad Bueno, David Y pues nada, yo... Bien, tío, tengo muchas ganas de grabar este podcast en concreto Porque pienso, y aquí me lo vais a permitir Que nos quedó muy bien el primer archivo, el archivo primero Y tengo muchas ganas Además, este libro, uff, es que había ganas de comprarlo La verdad es que tuvo buena acogida el otro archivo Y por eso tenemos tantas ganas, a ver si este gusta tanto o más Y porque nos gusta friquear y hablar del ritmo de la guerra Y de Brandon Sanderson y de toda su obra literaria No hemos hablado entre nosotros del libro, ¿eh? Nos lo acabamos Y no hemos hablado entre nosotros del libro nada Apenas nada Antes de comenzar Lo primero de todo, avisaros De Aviso Navegantes Que si no te has leído el libro El ritmo de la guerra, de Brandon Sanderson Puedes pinchar en la X derecha En tu pantalla, si estás viendo con el ordenador ¿Vale? Para cerrarlo Irte a otro podcast De los nuestros, obviamente Y venir una vez finalices el libro Porque te vas a comer spoilers ¿Vale? Bueno Hasta el final Sí, perdona, Roberto Una apreciación No solo el ritmo de la guerra Ninguno Si no te has leído el archivo de la tormenta Tampoco te quedes aquí Que no os creéis que es un libro autoconclusivo Dudo que hay alguien que se haya leído Uff, espero que no Que se haya leído solo el ritmo de la guerra Se le he enterado más bien poquito Claro Imagínate Y al final del programa O en la última sección del programa Avisaremos Porque tocaremos Otras sagas De Brandon Sanderson Relacionándolas con Con este fantástico libro Y nada más Chicos ¿Estáis preparados? Yes Yo estoy listo Pero ¿Estáis preparados de verdad? On fire Vamos ¿Estáis mega on fire? Yo ya estoy sacando La espada esquirlada Yo estoy investidísimo ya Estás bien investido Muy bien chicos Pero Para crear un poquito más de hype Antes de comenzar Simplemente recordaros muy rápidamente A todos los otros oyentes Que podéis Encontrarnos en las redes sociales Instagram y Twitter A través de De la búsqueda Puente 4 Podcast Con el 4 numérico No en letras Sino numérico Puente 4 Podcast Todo junto Y si queréis escuchar este podcast U otros de los cuales Hacemos cada semana Y os traemos bien fresquitos Podéis seguirnos A través de Nuestra cuenta de Evox Spotify O Youtube Puente 4 Podcast Del mismo modo Que las redes sociales Adicionalmente Si queréis Seguir Apoyándonos Y Contribuyendo Para que Sigamos trayendo Ya no solo el contenido habitual Sino contenido adicional Podéis convertiros En nuestros mecenas En nuestra página de Patreon Que podéis encontrar En la descripción De estos Programas O estos Vídeos Chicos Ya he hecho la cuña publicitaria La promoción Ah, una cosa Espera, espera Antes En alusión al Patreon Que es un poco temático De Brandon Sanderson O del Cosmere Podéis ser nuestros mecenas Por Por El título honorífico Que sería Ser Parsendi Ser Sprint O ser Radiante Por supuesto Ahí tenéis En la descripción del Patreon Todas y cada una De las De los beneficios Que podéis adquirir Pagando esa Pequena membresía Y haciéndonos Un poquito más felices Intentando que nos dedicamos En cuerpo y alma Simplemente En cuerpo y alma Que latino me pongo Que latino me pongo Mi hermano En esto En este programa Para intentar traer Más contenido Mejor De más calidad Y Con mejores medios Desde luego Sin más relación chicos Hacemos Un poquito de ambientación Y comenzamos Con Que nos ha parecido El ritmo de la guerra Muy bien chicos Pues ¿Quién quiere empezar? ¿Qué os ha parecido Este cuarto libro Del archivo De las tormentas? Empieza tu Robby El millonésimo libro De Brandon Sanderson Este año De nuestro mejor escritor borracho Vale Pero titular ¿No? Como una especie de Sí titular ¿Qué te ha parecido? O nota O yo que sé Lo que quieras Vale Pues mira No sé No sé si Si voy a ser El que El que Despunte un poco Pero creo que El ritmo de la guerra Me ha parecido El mejor libro De los cuatro Del archivo De las tormentas Y No me he terminado Toda la saga Entera Del Cosmere Pero por ahora Es muy probable Que se haya convertido En uno de mis Libros favoritos ¿Motivos Robert? Va fuerte Creo que A pesar de lo largo Que es No ha habido Creo que En ningún momento Esa parte Antes de la cascada Sanderson Que baje un poco El nivel Creo que Mantiene el ritmo Increíblemente Y creo que Es el libro Más revelador En el sentido De Más interrelación Con todos Los Los demás libros Del Cosmere Y sobre todo eso El que más Ahonda En cosas Que llevamos Mucho tiempo Queriendo saber Y por fin Nos lo ha dado Y creo que Que es de No de 10 Pero de muy alta nota Tú David ¿Qué cuentas? Pues a ver A mí me ha gustado muchísimo Esto dicho sea Lo primero Pero Tengo peros Tengo peros Con este libro Y que me ha sorprendido Porque mi hermano De hecho creo que Los comparte Conmigo A ver a ver Y ha dicho que no ha bajado El ritmo en ningún momento El libro Y para mí Sí ha tenido Pequeñas caídas Un matiz Sí Sobre todo Espera Roby Sobre todo Como ya comentaremos luego En los flashbacks Para mí Quitando eso El libro me parece magistral Me parece soberbio Una evolución Brutísima Y bueno Pues como siempre Una avalancha Sanderson al final Y ojo Más larga Diría yo Que la de otros libros Sí Desde luego que sí Brutísima Brutísima Se fragua Antes Sí sí O sea A mí me casi me daba La sensación de que De que había avalanchas Desde la mitad del libro O sea No me fastidies Y tenía mini avalanchas Además O sea Espectacular Y pero para mí No ha sido Para mi gusto Para mi gusto Para mí no ha sido El mejor El que más me ha gustado A mí Porque El primero Sigue teniendo ese impacto Que Fufa Brutal Roberto Y vas a comentar Alguna cosa Alguna matificación Un matiz Desde luego que el libro Tiene peros Pero Valga la redundancia Me refiero a que Creo que En los otros tres libros Hay una fase Que afecta A todos los capítulos Del coral Que baja el nivel Y me estoy refiriendo En este libro A que hay cierto personaje Que sí que baja el nivel General Pero no como para decir Que el libro Es necesario Es posible Hombre el ritmo lo baja Es posible que sea necesario Pero por ejemplo Hay 200 300 páginas Que afectan A todos los personajes En todos los demás libros Y aquí Hay capítulos Que a mí personalmente No me gustan del todo Pero en cuanto Cambia de personaje Vuelve a estar arribísima No hay Claro Ahí es por eso Te decía yo Lo de Que te parece que no hay cambios de ritmo Precisamente ahí es donde Yo discapaba Que sí que los veo Pero bueno Bueno y a ti Sergio Pues yo he de deciros Que a mí el libro Coincido en David Es el segundo libro Que a mí más Me ha gustado Del Archivo de las Tormentas No del Cosmen en general Del Archivo de las Tormentas Creo que para mí El primero Por ese impacto Y por esa revelación Por así decir Lo que tuvo en mí Y en mi modo de leer Y en mi modo de comprender Un poco la fantasía épica Con respecto al Camino de los Reyes Por eso Por ese detalle No es el favorito para mí Dentro del Archivo de las Tormentas Es el segundo favorito Comparto eh Para mí es Comparto Es un muy buen libro No me lo esperaba tan bueno Aunque ya venía de Leerme yo previamente Los adelantos Y ya decía Joder va a ser un librazo Pero me ha sorprendido Muy gratamente A pesar También de decir Que es el primer libro Del Cosmere Es el primer libro De Brandon Sanderson Del Cosmere De todos De todas las sagas Que ha tenido una cosa Que no me ha gustado O que en un principio No me gustó Y me rechinó Y dije yo Uff esto no me ha gustado Como lo ha hecho Lo comentaremos más adelante Llegaremos Es el único libro En el que me ha pasado Pero esto No le quita mérito Me parece un libro Increíble Es La jungla de cristal Tal cual es Calabin se convierte En Bruce Willis Ahí entre Entre las cañerías De ese edificio En Manhattan Creo que era Y es Es que es tal cual Me ha encantado Me ha encantado Luego andaremos Un poquito más En que puntos del libro Que pasaje Nos han gustado Más y menos Por supuesto Hablaremos de luz y música De esto hablaremos En la parte final De este podcast Y básicamente Yo creo que le daría Este libro Siendo El Camino de los Reyes Un Nueve El El Héroe de las Heras Que es el tercero de Misbor Para mí es un diez Este Para mí sería Un Un ocho y medio Sería Mi tercer Sería mi tercer libro Favorito del Cosmere Siendo el segundo El primero del archivo Y el primero de todos El El Héroe de las Heras Me sorprende lo que decís Del Camino de los Reyes Porque Es muy bueno Es maravilloso Está a la par Que el ritmo Pero Muchas veces Me da la sensación De que es demasiado Introductorio Hasta tal punto Que como no es nada Revelador Te engancha Pero no Lo es Pero Lo disfrutas Y he de decir que este libro Es muy revelador Muy Demasiado revelador O sea No había cien páginas En una revelación brutal O una conexión con otro libro Eso es No quiero decir Mucho No quiero decir prácticamente nada Porque hay muchas cosas Que vosotros ya desconocéis Pero es una salvajada Este libro En ese aspecto Es lo que más he disfrutado Yo siempre Siempre lo digo Cuando leo un libro De Brandon Sanderson Lo leo como si fuera Un libro de buscando a Wally ¿Vale? Intentando buscar siempre Aquellas conexiones Que te vuelan la cabeza Y este libro Tiene un millón de conexiones Que te vuelan la cabeza Demasiadas O sea Yo estaba incluso agobiado O sea Me ha hecho releer Muchos pasajes de otros libros Me ha hecho descubrir Redescubrir las cartas Me ha hecho redescubrir Ya está Ya está Ya está Muchas cosas Ya está Que te empalas No voy a decir nada más No voy a decir nada más Y ya que una vez que hemos dado Nuestra opinión Vamos a comenzar a hablar un poco De los personajes ¿Vale? Y un poco el argumento principal Del libro ¿Dónde nos encontramos? ¿Dónde nos emplaza Brandon Sanderson Cuando comenzamos la lectura De esta fantástica novela? Si quieres tú, David Roberto, romper el hielo Vale, Robert Vale, pues Lo primero que me sorprendió Del libro Es que Nada más empezar No está situado Temporalmente Donde acabó juramentada Y tarda Unas cuantas páginas En Especificarte correctamente Tú sabes que ha pasado tiempo Pero no sabes cuánto exactamente Y llega un punto En el que creo que No recuerdo los meses Que señala Que han pasado Pero casi un año Un año clavado Un año Hasta que contextualiza Un poco Te quedas un poco Como espérate Espérate Yo recuerdo que Decía que Karadin había tenido Una pareja Sí, sí, sí Digo, espera, what? Lin O sea, ¿cómo? Ya empiezas a ver cosas Como que hay un montón De De radiantes De cambiaron radiantes Sí, bueno Muchísimos todos El cuarto puente El cuarto puente Que dije yo Como hayan cambiado El nombre de puente Cuatro cuarto puente Voy al editor Y les reviento, chaval Pensabas que había sido Cosa de la traducción Al principio Sí Luego ya cuando lo repitieron Varias veces Que yo, vale, ok Es el cuarto puente Del puente cuatro Es el barco El puente cuatro Estaba incrustado En el cuarto puente Claro, nuestro canal hermano Eso es Pero, pero, pero Antes de meternos Con el tema De la trama temporal Quiero que hablemos Un poco De Gavilar Collin Y la visión Que nos dan de él En el prólogo Del libro Ese majestuoso rey Ese buen rey Alecí Que había unificado A todos los príncipes Que había Que había emprendido Una Una búsqueda De la sapiencia De la sabiduría De los ancestros De, y vemos Que es un hijo de puta En verdad Vemos que es Que es un Capullo, ¿no? Es un capullo Incluso maltrata psicológicamente A su mujer Por así decirlo Un capullo Es un capullo, tío Es un capullo, tío Le pega unas frases A Anamaní Que era para darle un guantazo A Gavilar, ¿eh? Pero a ver No te rompe El personaje de Gavilar Como que era Como que siempre hemos pensado Que era honorífico Y lo hable Y un buen rey Siempre te le ponen Honorífico Y es más Eso da Da como puntos De honor A Anamaní Porque con ella Se ha portado Como un capullo Y siempre nos han hablado Muy bien de él En todos los libros Muy de acuerdo De hecho Era el contrapunto Dalinar El becerro loco Y Gavilar El políticamente correcto Y no, no A ver Yo creo Que Gavilar Ha sido siempre Muy honorífico Y cuando empezó A meterse Ahí en las Las turbulencias raras De Entender que podía llegar A conseguir cosas Que bueno Lo podemos decir ya directamente Sí, sí, dilo Dilo Que tenga que ver Con las esferas Y con el Mercadear En cierto sentido Con otros mundos Considero que es como No te lo llegan A explicar del todo Pero yo creo que Gavilar Siempre ha sido Muy buen rey Y que en la última fase De su vida Empezó a corromperse Por el poder Quería ser un dios Ya está Quería ser un poco de dios Yo creo que es más bien Al final Yo creo que ha sido Un mierda siempre Y ha empujado a Dalinar A hacer todas las cosas Porque si te fijas ahora Y analizas Analizas el resto De flashbacks de Dalinar Ves como siempre Como tiraba De esa fraternidad De hermano De como no vas A atender mi llamada Y yo creo que era Un poco manipulador Desde siempre Bueno pero Esos flashbacks Que dices Era así Gavilar Es decir No estaba jugando Un papel Me refiero a que Llega a un punto En el que cambia De hecho Hay capítulos De Shonai Y de Bentley En los que se ve Hace nueve años O hace ocho años y medio En los que ya Empezaba a tirar Por el camino De intentar Jugar cosas raras Pero en ningún momento No ves que suelte Una mala palabra a nadie Gavilar Claro Eso es lo que yo decía Y piensas que siempre Actúa con honor Y que lo hace por su pueblo Y que lo hace A lo mejor hace cosas Que no son del todo correctas Pero lo hace por desconocimiento Y vemos que no Es más Es uno de los responsables De los hijos de honor Sí Eso es Y le vemos ahí Fraternizando con los heraldos Creo que no sabe que son heraldos Con Kalak Y con Y con Neil ¿Tú crees que no sabe que son heraldos? De verdad Yo creo que no Yo creo que sí que lo sabe O sabe Sabe No sé Acuérdate de la esfera que tenía Ese sabía Sabía en qué se estaba metiendo Bueno El caso es que Es un hilo conductor perfecto Para mostrarte Que efectivamente Le dan de nuevo Esa importancia a la esfera Que finalmente Será súper importante Sí Y lo relacionan En cierto sentido Como has estado haciendo las cartas Monroy Ha estado muy chulo Como siendo amigo tuyo Y conocido Rescatar el prólogo Y los primeros capítulos De Seth Cuando Cuando Mata a Gavilar Y ves que aparecen ahí Ciertos personajes Como Ciertos hombrecitos Y Zaydakar Y toda esta gente Zaydakar Y la esfera Y dices tú Buah chaval Ya desde el puñetero Veinte primeras páginas Del archivo Ya te está relacionando Movidas que van a ocurrir Cinco mil páginas después Es que cuando lo relees Y relees Restares Ya ves tú Zaydakar Dices tú O sea que el palomo este Estaba O sea es que Es muy curioso Porque no relaciona A Kalak Con Restares Ni es la misma persona Solo cita A Restares Solo cita a Restares Pero él no sabe Más Kalak Yo le llamo Kelek Porque como tiene Cuatro mil Le llaman Que nombre Sí Kelek Kalak Sí Restares Es el mismo Pero creo Parece que no hace la conexión Porque joder Le vemos de colegueo En la fiesta Y la vele Vamos que está En movidas Con los sangre espectral Con Zaydakar Que descubrimos Más adelante Que es el jefe De los sangre espectral Parece ser Efectivamente Oye ya Ya que estamos En esta parte De Gavilar Y tal Y como Trata bastante mal En mi opinión A Navani ¿Qué os parece Navani? El personaje de Navani En este libro Me ha gustado mucho Es que es el libro De Navani Es el libro De Navani O sea Ha cogido Un papel protagonista En este libro Pero de calle Sí De calle Y me parece Que es uno de los personajes Que más evoluciona Desde el principio De la saga Hasta ahora Porque Kaladin es una montaña rusa Desde luego ha evolucionado Porque de ser esclavo A lo que es ahora Pero tiene sus altibajos Y al final Kaladin Empezó mierda Y acaba mierda igual Pero Navani Tío Ha evolucionado mucho También su relación Con Rabeniel Hace mucho por ella Sí De hecho Se ve ahí la antítesis De Rabeniel Siendo De los Parsendi Y luego Navani Siendo humana Siendo eruditas A mí me ha faltado Un poco más de trasfondo Que hubiéramos visto En otros libros Y me falta De Navani Es decir Como aquí Te han introducido El arco de Navani Como muy de repente Como que es una ama Que flipas Y en un libro Se han ventilado El arco de Navani Realmente Porque yo creo Que hay algunos arcos Que en estos libros En este libro Que se han completado Si me permitís decirlo Navani creo que está cerrada Me refiero con cerrada Ahora es radiante Espera Espera Me refiero Me refiero con cerrada A que te han mostrado Todo lo malo Bueno de Navani Ha ido creciendo Progresión espiritual Sí Y finalmente Consigue el top Y a partir de ahí Continuará Y me parece igual Con Salan Salan lleva Dándonos Un montón De cosas extrañas Que no sabíamos muy bien Desde el primer libro Y creo que ahora Salan Se ha conseguido cerrar Para que a partir de ahí Continúe Vamos a ir Ahora uno por uno Desgranando los personajes Pero antes De pasar a la parte De los personajes Queríamos hablar un poco De la trama Vemos un poco El prisma de Navani O sea La perspectiva de Navani En el asesinato de Gavilar Que a saber Que otros Que perspectiva Nos darán en el quinto libro A mí me encantaría Que fuera Es que no sé Cual diría No sé No sabría ¿A qué te refieres? Hemos tenido La perspectiva de Seth Hemos tenido La perspectiva de Sonai Hemos tenido La perspectiva de Navani Hemos tenido La perspectiva De quién era La otra persona En la ¿En el ritmo dices? No En los prólogos De los libros Siempre en el prólogo Hay una perspectiva Del asesinato de Gavilar ¿El Dalinar puede ser? Dalinar Sí Dalinar Sí Cuando estaba borracho Me encantaría Que fuera la de Hasna Porque si os fijáis Hasna Ya la hay Hay una parte Que hablan de Hasna Hay una parte Pero nunca sabemos Con quién se reúne Hasna En la En la En la fiesta Y vemos Y vemos cómo empieza a ver A Marfil Entre las esquinas ¿Sabes? Sí Veía sombras Proyectas para donde no tocaba Sí Pero imagínate Yo que sé que se reúne Con yo que sé quién Con Con Zaydakar ¿Te imaginas? Que se reúne con Zaydakar Por eso no me extrañaría Sería grandísimo Pero bueno Eso aparte Estamos un año después Del fin de Juramentada Nos encontramos En una Una guerra Completa Vemos que hay un montón De caballeros radiantes Empieza a ver Ciertas estrategias De guerra Como pueden ser Máquinas voladoras Como vemos Con el cuarto puente Que todo esto viene De una novela previa Que tanto David Como Rorto Todavía no se han leído Pero bueno Que ya se le harán más adelante Y verán el porqué De todo eso Vemos Una Uriziro Poblada Pero todavía No es funcional Vemos Un poco La estructura Jerárquica De los fusionados Y de los Parsendi Y No sé ¿Qué más Tienes que añadir? ¿Qué pensáis Que os ha gustado De este emplazamiento? ¿De qué emplazamiento Exacto? Del emplazamiento Temporal Contextual Sí, el contextual A ver A mí me ha gustado Que Como todo Todo la contextualización Como ves que han evolucionado Que ya tienen Fabriales mejores Que Uriziro Ya es Relativamente Funcional Ya están asentados allí Y Las órdenes radiantes Hay Ya hay muchos O sea Hay muchos corredores del viento Hay muchos danzantes del filo Hay muchos que ya han enlazado Sprint Vemos 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 estudios de piedra Efectivamente Entonces Me gusta O sea Todo Me gusta como empieza ¿Sabes? Todo lo que es La estructura En la que Vamos Los cimientos del libro Me parecen Muy conseguidos Además empieza bastante trepidante Bastante Está Está interesante Porque Puedes ver O te explican muy bien Otras órdenes radiantes Que habían quedado un poco Ocultas En los anteriores libros Y a su vez Te lo relacionan Con lo que has dicho Sergio De la La orden jerárquica Que hay entre los fusionados Y empiezas a ver Distintos tipos De De fusionados en sí Bueno Celestiales Fusionados En fin Los regios Como sea Los regios Todo lo que existe Dentro de Entre comillas Los radiantes De los Del lado Parsendi Y también Me gustaría decir Algo que me quedaba Un poco así Era la guerra Que parece que hay abierta En Emul Y con todo esto Del visón ¿Qué os pareció La entrada de ese personaje Nuevo Que no habíamos oído hablar De él El visón Pues la verdad Que a mí me sorprendió O sea Y me gustó un montón Porque dio pie al combate De los De los caballeros del viento De los corredores del viento Perdona Los corredores del viento Con Con su contrapartida En la orden de los fusionados Se ve todo Te dan también La entrada De 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 Lecian El El perseguidor Sí Gran personaje Ves un poco también Lirin La relación de Lirin Con Kaladin Ves un poco Pues no sé Ojo Uno de los personajes Que se ha sacado De la manga Sanderson Que me parece Soberbio Y aparece ahí Por primera vez Es Leswi Leswi Brutísimo Leswi mola mucho Muy muy bueno Es genial La nobleza El honor Que todavía tiene Ella Porque otros no En los combates Como cede Una muerte Porque Kaladin Perdona También una muerte El gesto Que hacen con la lanza Luchan Luchan con honor El reto Sí, sí, sí Os dais cuenta De las antítesis Del blanco y el negro Que hay en cada bando Rabeniel Es a Navani Como Leswi Es a Adolin De alguna forma No Sí Pero yo Es la homóloga Sí, pero relacionaría A A Lesian Con Kaladin Aunque no sean parecidos Pero al fin y al cabo Es un antagonista Son antagonistas Claro, pero es que es el antagonista No es el homólogo Es que Sí, pero en ese sentido Se ve la relación Igual ¿Quién sería el homólogo De Ben Lee? ¿De Ben Lee? Sí Sí, sería No todos Sería Sería Relain Sí, pero bueno Es que es para Sandy también Sí, de hecho sí Bien tirada Relain De hecho yo creo que hay un Sipeo guay También os lo digo Sí, sí, sí ¿Cómo veis el personaje de Kaladin En este libro? Vamos a meternos ya en harina 100% Vamos a rebozarnos Entonces Sí, ya que estamos con personajes Seguimos con personajes Pues mira A ver Es que Empiezo porque es que Para mí Kaladin Es el mejor personaje Que he leído del Cosmere O sea, para mi gusto Esto ya Opiniones Pues ya sabéis Cada uno la que tenga Pero para mí Kaladin No sé si es porque Es el primero que Que leí O porque es el primero que Con el que empaticé A mí A mí que el Sier Me robó el corazón Ya, ya lo sé Entonces No sé por qué Pero Kaladin Me parece genial Y me parece que el tratamiento Que se le da a Kaladin Es magnífico Toda la progresión De Kaladin Que vives Desde el principio Del Camino de los Reyes Todo el sufrimiento Que como lector Jovan Has empatizado con él Has sufrido Has visto Lo que ha ganado Lo que ha perdido Lo que le ha costado O sea, lo que ha ganado Lo que le ha costado Cómo ha hecho sacrificios Todo lo malo que le ha pasado En la vida Porque el tío es un cenizo De nivel 10 De mucho cuidado Es Flanders Es Flanders con el Zurdorium ¿Sabes? O sea, es que Sí, sí O sea, todo lo malo Le pasa O sea, es Flipante este hombre Y todo el tratamiento Que se le ha dado No quiero entrar mucho En el rollo psicológico Me refiero a analizar Que también Psicológicamente a Kaladin Que también lo haremos Todo el viaje que ha hecho Y Y macho Y que también te digo Que Manda a Kaladin Solo contra un ejército Y ya está O sea Ya se la Está Está muy OP Demasiado Overpower Kaladin No Porque le dan ese punto De debilidad siempre Sí, pero a mí me da igual Si eres débil, débil, débil Que a la hora de la verdad Te cargas todo Pues Es más En este libro En este libro Vemos un Kaladin Pesimista Al principio Vemos un Kaladin Optimista Y medio recuperado A mitad Más o menos Vemos un Kaladin Medio hundido Vemos un Kaladin Roto En el libro Vemos un Kaladin Fuera de control Que da miedo Y vemos un Kaladin Recuperado O sea Todo en 1500 páginas Prácticamente Justo Recuperado Entre comillas Bueno, recuperado Sí, sí No loco Como digo Es el Es la seña de identidad De Kaladin Que no se cree Que sea nada Y es un puyetero dios O sea El tío es Tiene ahí un síndrome Del impostor, ¿no? Sí Sí Muy hardcore, ¿eh? Porque vamos En la torre, tío Toda la parte De Kaladin en la torre Escondido Malviviendo Sufriendo como Como un perro Maltratado allí Un perro contra un dragón, ¿eh? Sí, sí Justo Luego hablamos de esos capítulos Por favor Y luego Justo Al final O sea, al final Kaladin realmente No No resuelve O sea, por eso No estoy de acuerdo Kaladin no te arregla Kaladin sobrevive Pero Kaladin no reconquista la torre O sea, Kaladin de hecho Mata a una persona Bueno Y a lo mejor alguno de pasado Y a 25 fusionados ¿Sabes? O sea Sí, pero me entiendes lo que hay que decir Que no coge y recupera la torre El solo Ya, ya, claro Pero a lo que me refiero Es que vemos un Kaladin En toda su caída Y todo su resurgimiento Otra caída más dura Y otro pequeño resurgimiento O sea, vemos un Kaladin Que se ha tirado Que no se ha puesto al borde del abismo Y no es que no haya saltado Es que se ha puesto al borde del abismo Y ha saltado Para quitarse del medio Yo ahí tengo la duda Porque O sea, tengo la duda Porque sí, se ha tirado Pero es que estaba Lirin Cayendo Entonces Tienes la duda De si se ha tirado por Kaladin O sea, por Lirin O se ha tirado en plan Mira Es que es eso La manera de expresarlo Es como Vio como El fusionado Empujaba a Lirin Y no te dice Que se lanzara por Lirin En una demanda Intentar proteger a su padre No, no Es como que Chao Adiós todo Lirin se va Yo Paso Tampoco dice eso Tampoco dice que se tire Para suicidarse Esto está abierto a la interpretación Pero se deja derrotar Pero es como una reacción Y no actúa Yo creo que se tira resignado Tiene que intervenir Dalinar Para que actúe Y meterle en el tiempo Entre instantes Cuando aparece Su hermano pequeño Muy albusable Por esa parte Cuando Harry cae la escoba Bastante O sea Está como Está derrotado Y ahí Dalinar Le echa un capote A ver La interpretación que yo le hago En la segunda vez Que se cae de la torre Que es cuando coge a Lirin Es Mira Yo me tiro Detrás de mi padre Si le cojo bien Y si no Es un final ¿Sabes? En plan Ya está Que sea lo que Dios quiera Si me muero Pues me he matado Que lo deja Lo deja No al azar Pero A que ya Acepta el morirse Y punto Otra cosa Que yo me acuerdo Que tuve una conversación Con David Antes de llegar a la parte Cuando Caladín jura El cuarto ideal ¿Os sorprendió Cual era el juramento Del cuarto ideal? No Era un secreto a voces Claro Pero estamos todos Deseando desde juramentada Que lo dijera Y el tío El di las palabras Chico Brutal Chaval Dí las palabras Chaval Dí las palabras Chaval Eso es Brutal Y no te dicen En ningún momento Que sea Teft Y no hace falta Pero es Teft Es Teft Chaval Es que es brutal A mi ahí Se me ponía La piel de gallina Es maravilloso Toda esa parte Maravilloso Bueno Ya que estamos con Cadín Vamos a comentar Copón El combate Contra Lecian Es bestial Tío Cómo le unea Cómo le revienta Eres el derrotado Te voy a derrotar Es que le humilla Eres el derrotado Tal O sea Es una vejación En toda regla Eso Parece el guantelete Brutal Bueno Tengo una teoría Creo que solo los corredores Del viento Pueden poner y quitar La armadura A otras personas Por eso de proteger Los vientos Pren ¿Sabes? Ah Puede que sea por eso Pero dices la armadura Del cuartideal Sí Mi hermano se refería Al guantelete que vuela Claro Yo me refiero al fabrial Ah El guantelete Creía que haces Lo del guantelete De la armadura Que se lo va poniendo A otra persona No, no En general Bueno Eso ahora hablamos De la armadura esquirlada Y cómo te presentan La armadura Del cuartideal Porque ahí Es muy curioso La sutileza Pero a mí el guantelete Me gusta mucho El rollo de cuando Lo hace El artesano este Que es compañero De Naván Y dices Vaya cacharro ha creado Y luego al final El puñetero Caladín Que es que Me hace mucha gracia Es como un padre Intentando usar un iPhone A ver cómo funciona esto Sí Y es muy grande Que le unea Tío Sin poderes Copón Es que es muy fuerte Es que es eso Es que llega a tener poderes ¿Qué pasa aquí? Cuando arranca la cabeza A Lecian Bueno, bueno, bueno Eso es buenísimo Eso por favor Quiero ver eso En una serie Ya Pero ya Necesito Ver esa escena Animada Y ver cómo Pues es que Encima Le arranca la cabeza Girado ya de espaldas Sí, sí Él no lo ve Ni le mira Es en plan Bastísimo Aquí estoy yo Y fuera Y ahora vuelve por otra ¿Sabes? Ahora renace otra vez Ven La parte Bueno, también Hablando ya de lo mismo La parte en la que Coge a Tev El cadáver Y está ahí hecho mierda Destruido total Madre mía Lo que le faltaba al chaval este Sí Yo pensé que no Yo pensé que no remontaba Puñastero Yo pensé Yo pensé que iba a pasar En plan En plan Cuando está en Lord Sidious Con el Conde Dooku Y con Anakin Skywalker Que dice Conde Dooku O sea Lord Sidious Anakin Skywalker Mátalo ¿Sabes? Sí Pues Odium Como si fuera Lord Sidious Anakin Kaladin Y el Conde Dooku Moas Imagínate Que yo creía que Que Kaladin Matara a Moas Que creía Que Kaladin Se iba a volver loco Iba a matar a Moas Y le iba a dar su odio A Lord Sidious En este caso Odium Y se va a convertir En el nuevo Moas O sea Uf Habría sido Brutal Sí, pero uf Rompe el personaje de Kaladin Completamente No tiene coherencia ninguna Con lo que es Kaladin Y lo que ha sido Pero habría volado un huevo Él está roto y se ha vuelto loco Hombre, a ver si Está fuera de sí Pero uf A ver Hubiera sido un giro De Moas Que me escaman mucho Me da la sensación Muchas veces De que es una maldad Vamos a hablar de Moas Vale Creo que es una maldad A veces la de Moas Gratuita Pero es que Date cuenta Que Moas no siente Que todos sus sentimientos Su odio Lo tiene Odium Él le da igual Él Es un robot Es un robot Es un autómata Sí, pero una cosa Es que no tenga sentimientos Y otra cosa Es que hagas cosas Irracionales Yo puedo entender Porque te deja ver Que Moas siente un amor Muy grande Por el puente 4 Como una especie De De nostalgia A que Alguna vez fue algo Y fue en el puente 4 Y a partir de que De que Elokar Y todo esto Que hace que mataran A sus padres Y demás Después de matar a Elokar Como que es demasiado No sé Demasiado gratuito Él sabe Que ya ha triccionado El puente 4 Que eso Es la única familia Que ha tenido No se lo puede perdenar Y se entrega a Odium Odium Le arranca toda la humanidad Que tiene Y desde ese momento Es un pelele Eso es Y además Tiene sentido que lo haga Porque Moas sufrió mucho En un principio A manos de los ojos claros Y él estaba consumido Por la venganza Venganza que obtiene Y cuando la obtiene Se da cuenta Que ha pagado el precio De la única familia Que tenía Aparte de la familia Que asesinaron Los ojos claros Ha perdido a su hermano Que es Kaladin Le ha costado todo Le ha costado todo Al cambio de la venganza Entonces dice Mira Ya está Y claro A raíz de ahí ya Pues no tiene emociones No tiene nada O sea ya es Es un Es un mero instrumento De Odium Literalmente Una crítica Que seguramente Veremos en el quinto libro Es que en este libro No hay un combate Entre Moas y Kaladin Ya Claro que no Porque Claro Hombre Moas sabe muy bien Cómo cargarse a Kaladin O sea lo hemos visto En este libro Bueno Ojo Ya no Ojo Y si mata Y si mata a Syl Es que No puede A ver Aquí quiero reseñar Dos cosas que dicen A ver si os acordáis En el libro Una Tanto Odium Como Moas Dicen que Kaladin No puede ser derrotado O sea Esto lo dicen Literalmente Que pueden Hacerle mierda Pero derrotarle Difícil Y hay un momento En el que Parece que por Instrucciones de Odium A través de Moas Le dice a Letian Que no le toque Que le deje Es que le quiere convertir En su campeón Claro Dice Como ahora Es una náquina Skywalker de la vida Le quiere convertir En su campeón Quiere estar Quiere dejarle tan mal Que al final Renuncia a su dolor Para convertirse En un campeón De Odium Tal cual Si Que pasa Que le dice En una conversación Entre Odium y Moas Dicen que Que Kaladin Que está hecho mierda Y le dice Odium A Moas Cuidado Porque Esta fase Por la que está pasando Puede hacerle Volverle después Muchísimo más peligroso De lo que ya es Y cuando está Tirado Roto perdido Con el cadáver de Tef Entre los brazos Va Lecian Que es un subnormal Y lo es además A ir a matarle Y le dice Moas No lo toques Porque como despierte ahora Somos cadáveres todos Somos cadáveres todos Y va el subnormal De Lecian ¿Sabes? ¿Sabes a quién me recuerda? No voy a hacer spoiler ¿Vale? Robert no te preocupes ¿Sabes a quién me recuerda Kaladin en ese momento? ¿Tú has visto One Piece, David? Sí Cierto momento En Impel Down Sí Uh, sí Akainu Sí Uh, qué asco Me da Akainu Dios Me recuerda Me recuerda a ese momento Tío A ese momento De Luffy Tío Qué guantazo tiene Akainu Por favor En fin Barba Blanca Se viene ahí Perdón, Marineford No Impel Down Marineford A mí me recuerda a Matilda Cuando descubre sus poderes Buenísimo Buenísimo Pero sí Sigamos con más personajes A ver Otro Salán Salán y Adolin Salán y Adolin Vamos a utilizar Como pack Un segundo Espera El Sadolin Espera Antes de dejar a Moas Nos parece Hiper cruelísimo Pero cruel 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 Que cuando mata a Teft Lo mata con una espada esquirlada Con su espada esquirlada De hecho creo que le corta el cuello Pero luego cuando entra en la enfermería Kaladin Está colgado Lo revolea Es decir Está esperando a que entre Kaladin para decirle Toma este saco de huesos Que acabo de matar Está colgado Y lo tira en plan hace Es verdad Es que a mí Me rompe el corazón O sea ya me rompe el corazón Cuando mata a Teft Bueno Antes de hablar de Sadolin Vamos a hablar de Teft ¿Vale? Antes de tocar a Sadolin Venga Teft O sea Me rompe el corazón cuando le mata Porque hemos visto que ha Que ya es una O sea que es pleno Teft Se muere pleno Estaba ya Ya estaba ahí Se muere pleno Ya estaba ahí Pero es que encima Bueno eso también me gusta En cierta parte Creo que Teft No quiere completar el cuarto ideal Hasta que Adolin No lo complete ¿Sabes? Adolin o Kaladin O Kaladin Kaladin perdón Hasta que Kaladin no lo complete Por respeto a ese A su superior A tal ¿Sabes? ¿Tú crees que podría haberlo jurado antes? Yo creo que sí Puede que sí Pero Teft es Que ideal es Teft Teft No Era el tercero ya Tenía lanzasquirlada Sí Tercero ideal Y cuando mata Y cuando mata Fendorama Eso Eso es lo que iba a decir Me lo llevaba oliendo como Diez Cien páginas antes Ya A mí me pilló A mí me pilló Completamente desprendido Y dije No puede ser Pero deja de meter el dedo en la llaga O sea Sabías Que esa daga Tenía que ser utilizada En algún esprone importante Claro Dado que no iba a poder ser Seal Porque ya no había ningún esprone Que fuera protagonista En Uriziru Porque los demás estaban en Sudersmart Todos los demás esprone que conocemos Y nos gustan Tenía que ser La de Teft Porque Me da una pena horrible Me da una pena horrible Fendorama Es que no solo mata a Teft Sino que antes de matar a Teft Se carga su esprone Y luego le tira el cadáver A A A Caladie Según entra Tío Pero como eres tan mierdas Es que a veces es demasiado malo Es que a veces es demasiado malo Es cruel Teft me gusta mucho en este libro Me gusta un montón El papel que tiene Cómo apoya a Caladie Cómo se le echa las espaldas Cómo le da algo por lo que luchar Y encima con su carácter este agrio Que tiene de persona mayor Cascarrabias Pero entrañable Es como un Han Solo Con las referencias a Star Wars Es como un Han Solo viejo Y cascarrabias A mí me gusta mucho Y lo que hemos dicho antes En la pequeña frasecita De Caladie Justo antes de jurar Mira es que lo estoy pensando otra vez Macho Es que es Es espectacular Es espectacular Ya no solo lo de Tien Que a mí lo de Tien Sinceramente A ver es bonito Pero me Bueno Fin Pero lo de Di las palabras chaval Sí Eso a mí Para mí es lo mejor del libro Es que con Tien No llegas a empatizar tanto Macho No sé por Yo por lo menos Porque a ver Empatizas pero es que no la has conocido Como sabes Claro Es que Teft tiene muchas más páginas Vamos a dejar ese capítulo Aparte para poner Para decir luego Momentos memorables Únicos del libro Y elegimos un par de capítulos Por cabeza Perfecto Perfecto Bueno vamos a lo que decíamos antes Vamos con Sadolin Con Salan y con Adolin Sadolin venga Sadolin Pobre que no es radiante Sin embargo es el que más mierdas Tiene que aguantar también En el sentido de Es un poco Es un poco Flanagan El vaquero desubicado De lo lógico Sí Es una persona que lo tenía todo Que era el caballero perfecto El novio perfecto El espadachín perfecto El tal perfecto Guapo tal La ha puesto con buenos trajes Y de repente se encuentra En un momento de la historia En el que la magia Ha resurgido Y él no utiliza magia Él no es radiante Él es un espadachín más Que no puede hacer esquirlada Que no tiene un sprain Es un futi Tal cual Pero te voy a decir Que a mí no me parece Y lo lleva con dignidad Porque él podría ser Sí, sí lo lleva Él podría ser caballero radiante Y no quiere serlo por malla Eso es Y lo que quería decir Es que a mí no me parece plano Porque es un personaje Que tiene un montón de aristas Claro, claro Lo he dicho entre comillas Plano me refiero en el sentido De que Ves que su potencial Solo puede ser Entre comillas Humano No, no Pero es que no creo Que pueda ser eso ya para empezar O sea Para empezar no ha jurado Porque no ha querido Pero es que Es lo que dice Monroy De ser El príncipe perfecto Pasa a asesinar Suciamente A Xadias Apuñalándole el ojo Luego a enrollarse Con Salan Cuando no es una noble Luego pasa A hablarle a su espada Cuando todo el mundo Piensa que es un normal Luego encima Pierde O sea No es que pierda sus poderes Pero Sus capacidades Es que el resto Ganan muchísimas más Y él no O sea Y al final Se sacrifica Él va allí A decir Mira Matadme si es lo que queréis Porque Pasa de ser el hijo perfecto Si os fijáis en los primeros libros Adolin siempre era El hijo perfecto Y Renan y Lina Como el apestado El enfermizo Y se llevaba bien con Dalinar Y ahora no Y ahora tiene una relación con Dalinar Que le dice a Dalinar Oye ¿Cuándo vas a jurar ¿Cuándo vas a ser un radiante? ¿Cuándo vas a tener tu sprain? Mira a tu hermano En plan ¿Sabes? En plan Que Renan y Lina Pasa a ser como el hijo bonito Y Adolin como el apestado Un poco Sí, sí Por eso te digo Que me parece que tiene muchos matices Adolin Y bueno Salan Pues yo estoy triste A mí me ha flipado el libro A mí también El girito de Salan Me mola mucho Me ha gustado mucho El arco de Salan En este libro El único personaje De Salan Que mola Se lo han cargado Pues sinceramente Yo estaba hasta los cojones De Velo De 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 Renan y de Salan Te digo en serio Y cuando están diciendo Lo de Sinforma Decía Como meten otra más Es que me salto los capítulos de Salan Es que no puedo Como más Eso parece un pueblo No parece una persona A ver Estoy de acuerdo Porque Salan ya sabéis Que no es santo y medio acción Pero tío Dentro de que tocaba Un capítulo de Salan Por lo menos Velo Nos han dicho Que hay que tratar bien a Salan Así que A mí me ha gustado Mucho Salan A mí también A mí también Muchísimo 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 A mí muchísimo no El tema de que Aceptable De que al final Se acepta a sí misma Que nos Al final Descubrimos un montón De cosas de Salan Eso Eso Vamos a intentar Desgranar eso Lo de su infancia Salan es una niña pequeña Y una familia Adinerada Que parece que son Sangres espectral La mayoría Sí Vinculo en el esprende pequeña Que no es patrón No sabemos cómo ¿Vale? Que no es patrón No es patrón Efectivamente Tiene una hoja esquirlada Mata a su madre Mata a su padre Se meten en movidas Cuando mata Cuando mata Bueno Les mata Mata a su madre Y su padre Le encubre Ojo Y desvincula al esprende ¿No? Claro No lo mata Rompe Rompe el juramento Lo mata Al esprende lo mata Sí, sí Rompe el juramento Del esprende Y el esprende muere El esprende Se va con Hasna Ahí a estudiar Para salvar a su familia De la pobreza Y ocultar la muerte De su padre Y ahora vemos una Salan Que está en Sadesmar Se encuentra con el ojo muerto Que creíamos que era No sé Yo siempre había dado por hecho De que Salan había estado Con patrón Solo que había cosas Que no encajaban Pero ahora nos damos cuenta Yo creo que es que no se acordaba Que había estado con patrón Porque como Como hace un bloqueo mental Para no acordar Todas las miserias Que tuvo que hacer Yo creo que es que no se acordaba Que estaba con patrón Pero no, no, no Es que no era patrón Claro, es que no es patrón Es que no es patrón Y eso me ha volado la cabeza muchísimo A mí el amago de traición de patrón Me voló mucho la cabeza Porque patrón es un personaje Que me gusta muchísimo Porque me parece muy guay, tío Me hace mucha gracia Salan Me imagino que era así Y claro De repente Veo que parece Que está trabajando Con 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 Rize Con Rize Y no Pero dije What? Y claro El plot twist De había otro spren Y ese el ojo muerto este Que te han traído Que por cierto No me acuerdo como le llaman Luego le ponen un nombre No me acuerdo como se llama tampoco yo Ahora mismo no soy bien en la cabeza Pero Patrón 1 y patrón 2 Pero el hecho de aceptarse a sí misma Me suena a tapiz Pero no estoy seguro De decir otra verdad Y que Velo diga Vale, ok Ya no soy necesaria Y se funda con su personalidad Velo en verdad Es una parte de Salan No es que de repente Velo desaparezca Velo va a seguir Pero va a ser una faceta más de Salan Y la veremos En algunos casos actuar como Velo Es que estoy de Salan tío Y mejor hubo un poco Que juramenta Debe decir Que Que Radiante no se juntase Con ella Machi Es como joder Otro libro más Es que Radiante tío Radiante desde el principio No sé que pinta O sea sinceramente te digo Porque Velo todavía Pero Radiante O sea ni que Salan Fuera ahora Es para la China Ni cuando está Radiante Ni cuando No, no me fastidies Bueno Pero yo que sé Puedo entenderlo Dedican dos líneas Por ahí perdidas De la mano de Dios A decirte que de vez en cuando Entrena Y ahora parece que Es hasta capaz No me fastidies No a mí Por eso Por eso te digo Que el arco de Salan Como que está más o menos Cerrado Porque ya Lo que estás trillado Pero bueno Y cerrado a la par A mí no me lo parece tío No me gusta No sé No siento tanto hate Hacia personas O sea Salan Empezó de floja Pero me gusta mucho En juramentada Sí que igual te hartabas Un poco de las tres personalidades Y aquí en el ritmo Yo creo que ha conseguido Cerrar de una manera Muy bien Porque Salan Porque Salan Casi no sale Mucha gente se pensaba Que sin forma Iba a ser ahí Una tope oscura Yo pensaba eso tío Pero bueno Además te lo dije Yo pensaba que Que sin forma Iba a ser Como una versión chunga Cruel y malvada De Salan Que era la que había matado Pero sin forma es Salan A Yalai Claro Pero es que en realidad Es Salan eso ya Claro No hay versión chunga Es Salan Pero yo esperaba Que Salan fuera buena Velo Lista Por quien lo dice Radiante Noble Y alguna que fuera Una maldita Arpía chunga Que se dedicara A reventar gente Pero no Me dejaron con las ganas No fue No sé A ver Yo creo que Que Salan Ha evolucionado mucho Ha tenido momentos De bajón Al menos personalmente Respecto al lector Pero Creo que el arco Ha sido bien cerrado Y es lo que te digo A partir de ahora Y mira que me chirri Me chirriaba Salan y Adolin Ahí juntos Era raro Pero ahora Ahora no me chirrian tanto Me chirría más El rollito que se trae Hasna O sea Hasna y Hoyt Ah pues a mí eso me mola Eso a mí me parece ¿Qué es esto? Por favor Eso digo yo Me dio hasta grima Cuando lo leí Me dio mucha grima Hoyt ¿Qué haces? Pero espera Ahora tocamos eso Te gusta ser tonta Me recuerda Me recuerda Me recuerda Un Sansa Y un meñique En cierto aspecto Hoyt y Hasna Sí Algo así Sí, sí, sí Es muy raro Repeluco Esperad un segundo ¿Creen que no podemos hablar De Adolin Sin hablar de Mayalaran? Por Dios Joder Es que Qué capitula También Momentazo que hablaremos después Pero Continúa Brutal O sea Todo el juicio Con Con restares Cómo Se defiende Me gustan mucho Las clases particulares Que tiene con Con la pava esta ¿Cómo se llamaba? Ay no recuerdo La otra Era un tinta spren Creo Si no recuerdo mal Un tinta spren Sí Sí Las clases que tenía Del juicio Y todo esto No me acuerdo ahora mismo El nombre Y luego Todo lo de que se viene ya Cociendo desde hace mucho tiempo De hecho Cuando va a salvar Al ono spren Este que ahora tampoco Me acuerdo cómo se llama Que es un segundón de mierda Notun Ese Notun Y le va a salvar Y hacen ahí como un Que salen en el tercer libro también Notun Que es el que lleva el barco Es el que lleva el barco Que hace ahí un mirror image Y luchan los dos a la vez Eso es muy guay tío Eso me moló mucho A mí lo del juicio Lo de cuando rompe Mayalaran Viendo la desfachatez Que están teniendo con Nadolin Y le salva Y dice Que tomamos nuestra decisión Que nos dejéis Que tomamos nuestra decisión Sí tío Me estaba recordando por momentos A un juicio español A un político Perdón Y no Y no Y quien decía en un momento Que Habrá honor Seguirá vivo Mientras iba en el corazón De los hombres Quien lo decía tío Pero es bestial también Esa frase Ella Lo decía ella Lo decía Mayalaran Eso es También lo decía Mayalaran Es verdad Sí Lo decía Mayalaran Que ellos eligieron Que honor no está muerto Está vivo en el corazón De los hombres Y no sabíais O sea No solíais Antes de que Pusieran de testigo A Maya Que Que el juicio Efectivamente Se iba a decantar A favor de Adolin De alguna manera u otra Yo lo veo muy negro Hablando Hablando Maya A ver Dices Sabes que podía hablar Dices Puede ser Jobar Tal Pero Te lo pintan tan negro De repente Yo pensé que pasaría después O sea Que lo iban a condenar Tal No sé qué Y luego Cuando yo hubiera acabado todo Tuviera ese giro De De Mayalaran Pero no me esperaba Que Mayalaran Fuera llamada testigo Como Por la corruptora Que tenían montada Los Anospren Que tío Menos Anospren También te digo Menos honor Y no nacen Tío Sabes que es lo que pasa Que es que al final La intención Del honor La intención De la investidura Al final les come Solo pueden actuar En base a eso Y son Les hacen súper cuadriculados ¿Sabes? Sí pero ahí no había honor Ninguno No, no había honor Es que es lo que pasa Con los Es lo que pasa Con los heraldos Que Al final La investidura Les come Les convierte en todo Lo contrario Que no era Que el honor No es que no lo estuviera Diendo el juez No lo estaban Diendo los honors Claro, claro, claro Por eso te digo Que al final La propia investidura Les come La intención Les come No les deja ser Otra cosa Que no sea Honor Y seguirse En base a su honor O su código Es como si yo digo Que honor es matar niños Pues ahora me voy a dedicar A matar niños Porque es honorable Es como Neil Si te fijas Neil El heraldo de la justicia Tiene que seguir la justicia Y al final Lo llega a tan 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 Pero en Neil lo veo En Neil si veo eso Porque lo que hace es llevar la justicia a un extremo Guay Pero es que aquí no están llevando el honor al extremo Aquí es lo contrario del honor Es que para Neil La justicia es matar a un niño ¿Sabes? O sea Pero porque el niño ha incumplido una ley Que se ha inventado él De repente Que se ha cerrado de la manga Pero es una ley Al final Si aplicas su cerebro chungo Dices Incumple la ley Te mato Da igual quien seas Pero Lo honorable Llevar al extremo Lo honorable Debería de ser Hasta Pues yo que sé Suicidarte En una situación completamente absurda En el que vas a perder mucho más De lo que vas a ganar Simplemente porque es honorable Pero Es el extremo Son traicioneros El honor también puede ser malo Fíjate El medievo El honor Yo hago esto por honor Y no puedo hacer esto Es como al final Como una atadura Que no te deja ser A veces humano ¿Sabes? Porque pierdes el honor Si no lo haces ¿Cómo? Al final se convierte en honor Se termina convirtiendo en 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 orgullo En demasiado orgullo En ser una persona muy orgullosa Es que es casi orgullo Más que honor Podríamos llamarlo orgullo Orgullo Es que Vemos que son orgullosos Pero escucha una cosa Yo lo que vi es cobardía ahí Ahora Ahora que Maya descubre Todo esto Eh Claro Va a cambiar absolutamente Eh Por ejemplo No sé si os pasó Cuando termina el capítulo de Maya En el que entiendes Que Realmente los seres humanos No mataron a los radiantes Sino que fue una decisión consensuada Cambia mucho la peli ¿Eh? Claro El hermano En Uriziru Como todavía no se han enterado De esa noticia Es tan revelador Como cuando Al final de Jura Amentada Te explica Tarabanyan Cuando filtra los papeles Que ellos no provienen de Rosar Que son los invasores En cierto sentido Es otro giro Que hay de repente De que Los sprens y los humanos Realmente llegaron a un acuerdo Hay una frase muy buena Que le pide Que pronuncie Kelek Que le pregunta A Maya Si fue consensuado Y dijo Fue consensuado Y le preguntan Pero fue consensuado La muerte Y le pregunta Casi Fue consensuado Dolor Y eso es brutal Porque claro Te da a entender De que ellos sabían Que iban a sufrir mucho Pero no sabían Que iban a morir Entonces Toda la mierda Racional Que tiene el hermano En la torre Es falso todo Porque todas sus creencias Son mentira Todas las cosas Que le dice A De Anabani De que no es No es digna De que no es digna Porque Hace mucha mierda Con los sprens Y los mata Y entonces le recuerda La traición humana Hacia los sprens Es todo mentira Es todo falso Yo creo que esto va a llegar A un punto Que para hacer favoreles Tienes que firmar Un consentimiento Con los sprens Y creo que va a ir por ahí A lo mejor Rinden incluso más Haciendo un pacto Con los humanos Tendría sentido Están más contentos Porque a lo mejor Quien quiera ser Un calefactor Uno de estos Un Un calefactor A lo mejor Como se llama el nombre A lo mejor Hay sprens que quieran hacerlo Y a lo mejor Se les remunera De algún modo Yo que sé Yo quiero ser calefactor Y son más elegantes Un palo Un palo Pues sí Podría ser Podría ser Vamos a mirar Otro personaje Espera una cosita Sí ¿Cómo os quedáis con eso De que Kelec no es humano Y que es un spren? Es que a ver No es un spren Es una persona Que ha sido muy investida Es que eso es lo que yo también Es un ente investido Yo me acuerdo que cogí el libro Y textualmente decía Que es un sprens Es que es como un sprens Es que los sprens son eso Son entes investidos Pero sí Yo creo que no es un sprens Que era humano Y está investido a tope Y es un heraldo Es como Es igual que Bueno Aquí no lo voy a decir Lo voy a decir al final Porque esto es de otro libro Mejor Mejor Pero los heraldos Al final son personas Que fueron investidas Y fueron muy muy investidas Y por eso son eternos Y por eso viven tantos años Por eso son inmortales Al final son sprens Otra cosa Para salir del arco De Sadesmar ¿Por qué restares Es tan importante En el mercadillo De la esfera Y de los pasos A los otros mundos? No he entendido la pregunta Tampoco restares Sí, restares Es que no recuerdo Que interviniera en eso Cuando muere Gavilar Pregunta si le manda restares Sí, pero no sabemos Pa' qué Claro, no sabemos No sabemos qué conexiones Y por qué Por eso Que no lo sabemos Claro, que igual le quería matar Vamos, evidentemente Le quería matar Pero qué tipo Es decir ¿Qué leg sabe Lo de las esferas? O sea Lo que vemos realmente Es que Nail Dice a los parsendi Que vayan a contratar A un adhesino Que se está yendo la flapa Y que va a traer A sus dioses de vuelta O sea, a los fusionados Sí Entonces al final Los que dan la orden Aparte de los parsendi Son los heraldos Es Nail Sí Y a tu pregunta Roby De que si restares Sabía lo de la luz Desde luego Porque Claro, claro Pero que no vemos Que guarde relación De hecho especifica Que cuando matan Al otro heraldo Al que mata Moas Y es bien Dicen Os pensáis que le habéis Atrapado Y no Le habéis destruido Porque él sabe Perfectamente ¿Qué pasa cuando le endiñas Con una cosa chunguer De ese estilo? Entonces Él es consciente Pero bueno Sí Personaje raro Donde los haya También te digo Me mola Y su juego ahí Como una doble banda Muy rara Él lo que quiere salir Yo creo que lo que quiere Es simplemente salir Del sistema rosariano Se quiere que le dejen Tranquilo jubilarse Se quiere pirar Y como su alma Está como imbuida En el planeta Y por los juramentos Y no se puede Como Odium Que no se puede ir De Rosar Pues Es un funcionario De Salesmar En realidad Va otro Más personajes Dalinar Yo creo que ha sido El libro En el que ha tomado Desaparecido Sí Junto con Hasna Igual Y Renar No hay mucho que decir Aparte de los poderes De 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 vinculador Vamos De Forgador de vínculos Que vemos un poco Con Con el rey dios este Con Isar Vale Creo que Espera Termina Nada Iba a decir Que me parecen curiosos Los poderes Simplemente Vale Creo que se puede Diferenciar Todo el libro De Dalinar En tres Partes Fundamentales Una La parte de la guerra Que hace mano a mano Con el visón 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 No es visón Es el visón El visón Sí Como el animal He leído visón En todos los libros Tú le llamas visón Como el de Avengers Sí, sí, sí Visón Es el visón Es el visón Es como un visón Pero es como un visón Zombies Que había por ahí Con COVID Visón Sí, el visón Con V Lo pone Sí, sí Es el visón No sé por qué le llaman El visón En realidad Si nos equivocamos Es el visón Tío Pues yo te juro Que he leído todo el libro Visión Chaval Antes has dicho visón Y pensé que te habías confundido No, no, no El visón Bueno, sí Te habías confundido Y como tiene una buena visión Para la guerra Pues dije Ya está No, no, no Es el visón Bueno, entonces Considero que hay unas partes Tres partes fundamentales En Dalinar La parte en la que Se argumenta la guerra Con el visón Con lo de Emul Y toda esa mierda La parte donde interactúa Con el padre Tormenta Y a su vez con Calarín Que ahora nos metemos ahí Y la última parte De su misión De Isar Con la movida De los spren raros No tiene más cabida En el libro Sí, o sea Sería un poco el tema De lo que has dicho De la preparación de la guerra La parte de Sí, pero sí es verdad Que Dalinar Sabe poquito En este libro No le han dado mucho protagonismo Pensé que iba a hacer algo guay Cuando Sil le pide Que forje un vínculo Sí Y parece que no hace nada Parece Porque ya se sabe Que con Sanderson Nunca se sabe Qué mierdas pasa Pero sí Me gustó Y por allí tenemos A Hasna también Degrada a Caladín también Que eso mola Sí, degrada a Caladín Sí, sí Y eso lo que comento Que por ahí estaba Hasna Que yo aquí tengo una crítica No sé Si vosotros tenéis la misma Sé por dónde vas a ir Claro Hasna Cuando sale en el libro ya En la guerra Guerreando Ya ha jurado el cuarto ideal Ya tiene su armadura Es que claro De esquirlada Top De cuarto ideal Y Sin ningún tipo de Artificio Ala Ahí lo llevas Ya está Ya ves lo que es No es espectacular No es nada Sí, quita un poco como de De emoción O de sorpresa A cuando te presenta La armadura de Caladín Claro Porque ya la has visto Claro Ya sabes que jurando El cuarto ideal Te dan una armadura De regalo Ya sabes que hace la armadura Ya sabes que está hecha De sprens Ya sabes que se puede mover Porque Hasna la hace Transparente por zonas Sí Y se la quita por zonas Sí La hace desaparecer Pero eso también lo vemos Eso también lo vemos En las armaduras Esquirladas Primigenias Sí, que se hagan Que se hagan transparentes La celada El visor sí Pero no puedes Hacer desaparecer El casco En plan En vez de quitármelo Lo evaporo Dices Pues vamos a ver Y bueno Cuando se lia a moldear Ahí en medio Y tira el ultimate Es brutal Sí, eh Está muy rota Está muy rota Es vaina hace dos años En el LOL Es brutal Es una vaina loca Es una vaina loca Yo me la imagino Físicamente no muy diferente Parecida O sea, a ver Esa pinta de maestrilla Sado Yo me la imagino más Bueno, sí Pero no vestida de negro De curro Es rollo de Rottenmeier No, no, no Vestida negro no La cara, sí Como las gafas redonditas Y yo qué sé ¿Y qué os iba a decir? Vamos a hablar un poco De las De las De las De las Parsendi De De Leswi Rabeniel Que por cierto Se llama Raboniel En inglés Y obviamente Le han cambiado el nombre En España Raboniel Leswi Y Benly Espera, espera Esto es una broma No, no Esto es verdad Se llama Raboniel En inglés Sí Ya lo había oído Top Me parecen Súper interesantes Desde la parte De Leswi Y Benly Que vemos como están Un poco Organizados los FUSED El sistema No sé si de castas Decirlo Todo el tema De las formas Cuando te explican Un poco Cómo funciona Con los flashbacks De Benly Todo el tema Del vínculo De los sprints Con los cantores Es brutal Es brutal A ver Yo aquí Aquí viene Mi dos críticas Principales Del libro De menos a más Hay un momento En el que Me estoy leyendo El libro Y parece que estoy Haciendo un máster En ingeniería fabrial Esa crítica Uno Y crítica Dos Me sobran 300 páginas De Benly Tío Tío A ver Es verdad Es verdad Que ha venido En el momento En el que ya sabemos Un montón De los De los De los Parcendi O sea que ya no hay No hay nada Que nos vaya A solucionar la vida Realmente O sea ya todos lo sabemos Prácticamente Y para qué me lo cuentes Tío Si ya me lo has contado Los flashbacks de Benly Tampoco nos dicen mucho Básicamente Nos hacen ver Como su transformación Oscura Hacia Como un spray De Odium Un vacio spray La come por dentro Prácticamente Y la va haciendo Caer más malas Es lo que tú dices Y encima Que quieran hacer Un poco de luz Sobre eso Pero es que son muy largas Que son partes Muy largas Y las ha metido En momentos muy malos Porque te corta el rollo Te mete Benly Flashback Y luego te mete Benly Capítulo normal Creo que nunca había visto Dos capítulos seguidos De un personaje Excepto aquí Maldito sea Brandon Sanderson Amigos Anuncios 2.0 Bueno o sea A mí Es verdad que Es lo que más palos Se ha dado del libro Realmente Es verdad que es la parte Menos frenética Pero a mí tampoco Me ha desagradado Y sobre todo La parte final De Sonai Que va hablando De la tormenta Y Benly Vinculando el sprint De su hermana muerta Me parece bestial Sinceramente Y cuando Benly Le cuenta a Leswy Que ha vinculado Un sprint radiante Y dice ¿Qué? ¿Nos han perdonado? ¿Han vuelto con nosotros? Es bestial Es como Joder Odium Te vas a cagar Cabrón Sí Leswy me gusta Leswy me gusta mucho Leswy mola mucho Sí Además tiene el juego ese De que parece Quiere hacerse ver inofensiva Cuando quedan Van con los Con los nueve eran ¿Verdad? Sí Y tiene un juego Político De que parezca Que es inofensiva Pero realmente No lo ves Es una master Igual Leswy me gusta Una de las nueve Fue Raveniel ¿No? Una antigua nueve ¿Era Raveniel? Sí Sí Era una antigua De las nueve Sí También me deja un poco loco No sé si lo entendí muy bien Tío Los Parsendi O sea Perdón Sí, sí Los Parsendi Los 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 oyentes Por así decirlo Los últimos oyentes Que es la sección esta De los cantores Que se fueron de los dioses Sí Tío Tienen Tienen Tronadores con ellos Sí Tienen Tronadores Yo al principio Los confundí con abismoides No, no Son tronadores ¿Por qué los tendrán? No sé A lo mejor Los pueden manejar Con sus sprints O yo qué sé O con los cantores O sea Yo creo que los manejan Con los ritmos Con sus ritmos Con los ritmos Tío Porque saben el ritmo De Rosar Y el hecho tronador Ya implica sonido Yo creo que es con los ritmos Bien visto Bien tirado por ahí Yo creo que será por eso Y todo el tema De Raveniel Con Con Navani Es maravilloso Muy guay Y el final Vale, una cosa Una cosa Sabemos que el arco De Benly Y de Shonai Ya los habíamos visto Pero comentamos La muerte De Shonai Por favor Porque aquí se puede Teorizar con cositas De Shonai Es trágico tío La muerte de Shonai Ah bueno La muerte Pero hablamos de la muerte De Shonai ¿De Shonai o de quién? Sí, sí Porque Shonai La muerte de Shonai Hay que hablarla Hay que hablarla al final Hay que hablarla después Es cierto Vale, pues eso lo emplazamos Puedes hablarla de Raboniel Nos van a odiar por emplazar tanto Raboniel ¿Qué os parece? Yo que sé Es que es muy raro Toda la parte Me da miedo Te resumo Te resumo la parte Bueno, Raboniel Se ríe de Navani Básicamente O sea Le son saca todo La engaña como quiere Pero el fin del engaño Es que Raboniel Al principio me da miedo Con lo de su hija O sea, Raboniel Me da miedo Al principio Es como Ojo, tú que era una de las nueve Y luego la has viendo Que no es tan mala Que es una tía que No, no, no No es mala Es que yo no creo que sea mala No es mala Pero que al principio impone Impone porque era una de las nueve Sí, hombre, sí Y al final Y la gente la tiene respeto Y vemos el juego Que se trae con Navani Que ella sabe Que la está troleando Pero la deja que investigue Porque al final Nos damos cuenta Que lo que quiere Hacer acabar Con el sufrimiento De su hija Sí Bestial Y con la guerra En general Porque hay un momento Que dice que a ella Le da igual O sea, a ver No le da igual Que si prefiere que ganen Que ganen los suyos Desde luego Pero prefiere Que ganen los humanos A que la guerra continúe Eso es muy guay O sea, es una pacifista Y la manera en la que muere Tío y todo Buah Sí, sí Me gustó Me gustó Por cierto Hemos hablado de Navani Y no hemos dicho Viaje antes que destino Malnacido Viaje antes que destino Malnacido En todas las redes Dios Dios Mejor juramento Le deja ciego, ¿no? Y le deja ciego, sí Te cagas Buah, chaval O sea, te cagas Y creo que para poner fin A este último punto Vamos a ver Si tampoco nos estaremos demasiado Aunque no sé yo Voy a decir una palabra Voy a decir una palabra Ya Tarabanyan Claro, si es que ya lo sabía A ver Tarabanyan yo creo que deberíamos tocarle un poquito Vaya amo, chaval Y También lo aplazamos Y dejarlo para el final Porque Es que Hay mucha cosa ahí que hay que hablar Y no podemos tocar a Tarabanyan Sin tocar esas cosas No, hombre Puedes hacer su cambio A Odium Y ya está Vale, pues sí Pues dicho está Dicho está O sea Esa escena, tío Es brutal Tarabanyan Master del universo O sea A ver Es un cabrón Tarabanyan O sea Es la persona más inteligente Del puto mundo Sí O sea En el momento que se junta con Odium Y ve Que no ve la espada Que está como tachada Que no ve tal Y dice Vale ya Por aquí te voy a dar, chaval Por aquí te voy a dar Brea Pero bien dada Y cómo pica a Seth Cómo le pica a Seth Para que vaya Y hagas Ese giro argumental Que ni Dios Se esperaba No, no Yo no me lo esperaba Para nada Que se Follequeté Así a Raize Le haga Trinch Y ahora está en vestidura Para Moa Para Almenda Y yo Asciendo Y os jodéis todos Miedo me da, chaval Sí, sí Se ha convertido De co-worker a Gallifa Tal cual Bueno, no, no Se ha pasado a Gallifa A Gallifa A Gallifa ejecutivo Ceo, chaval Pero claro Gallifa es más que Ceo Ahora todo esto Cómo va a afectar al Cosmere Porque estamos viendo Que Hoyt está ahí A todo el rabo Con Carlas Con Carlas Con cartas Escribiéndose con las esquirlas Para intentar parar A Raize A Odium Y ahora Odium Es verdad La intención continúa De Malévola Pero está Tarabán Ya no en el poder Vale Eso lo hablamos después La va a sobrellevar No la va a saber sobrellevar Eso lo hablamos después Cuando Cuando vayamos a hablar Del epílogo Sí Otra cosa Que me gusta mucho Destacar de Tarabán Es que no es listo Algunos días Y subnormal Otros Eso es importante Es súper listo Súper Súper avispado Otros días Y No sé cómo llamarlo Emocional Es como lo tienes que llamarlo Muy emocional El resto de días Y claro Él te lo llama Que es tonto Pero realmente no Es que Siente las emociones Muchísimo más Que cuando no es súper listo Y súper racional O sea A ver Sí que es verdad Que es tonto Es decir Yo me lo imagino Como un baremo Que va De un porcentaje Tiene que sumar 100 O tiene todo en inteligencia O tiene todo en emoción Eso es O sea Que son las dos cosas Que necesitaba Para coger la investidura O eres listo Y cero empático O eres 100 empático Y cero listo Eso es En ese baremo Y es que ahora Ha ascendido a la divinidad Ahora es Todo lo inteligente que quieras Y más O sea Es infinita Pero ahora la cosa es Sigue con la bendición Maldición O ya no Ya no Es una esquirla O sea Ahora su inteligencia Y su poder es infinito Ya 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 Claro No tiene principio ni fin De hecho Habla con Con la vigilante nocturna Cuando está en el limbo extraño Eso es Solo Simplemente Que ahora es odio Es emoción Claro Es emoción O sea Lo veremos al final Pero le consumirá la intención Como el que consumió a Raize O no Yo creo que sí Vamos Pero bueno Luego lo vemos Luego lo vemos Muy bien No creo que queden Muchos más personajes ya Y los que quedan Nos tocamos tan sencillamente Al resto del programa Sí, eso es Renarin apenas aparece Y Hoyd Que podemos hablar de él un poco Hoyd luego Sí, luego hablamos de él Muy bien chicos Vamos a hacer una pequeña pausita Y ahora mismo Volvemos con Un poco Aquellos pasajes Que más Nos han llamado ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estás escuchando el puente 4 Muy bien Muy bien Yo tengo una lista Yo tengo una lista En primer lugar En primer lugar Voy a hablar de la parte Que no me ha gustado ¿Vale? Es el primer libro Como os decía antes De Brandon Sanderson Que tiene una parte Que me hace torcer el hocico Que me hace Decir ¡Eh! ¡Hijo de puta! ¿Cómo ha escrito esto así? Este borracho Me lo imagino ahí En fin de año Escribiendo Bueno, fin de año no Pero yo qué sé Que el tío este escribe mucho Que este tío No creo que ha mucha vida familiar Digamos Este borracho ¿Por qué me ha metido hasta aquí? Me ha jodido un poco Me ha saco un poco del libro ¿Y qué parte fue? Es la parte en la que Caladin se tira de la torre La primera vez Sí Eh Y Dalinar dice Al padre de la tormenta Vamos a A ver Cómo está Luciru Justo Momento indicado Eh Lugar indicado Ve a Caladin Caiendo de la torre Y coge la tormenta Y le mece Para que no se haga pupita Le sopla Ese momento no me moló tío Porque es como que es Que es Dalinar Vale, sí Puede que ha valga la tormenta Ok Pero que puede interferir De esa manera Con los personajes Hombre, el viento Me parece Sí Bueno, el viento Pero no sé De hecho, podría hacer Que le cayera un rayo O sea A ver Ya, pero cogerle Y me hacerle No sé Sabes Que está cogido un poco Por los pelos Es posible Me pareció Lala contigo Cuando lo leí Sí Dije, tío Esto me ha molado Me ha parecido un poquito Deus es máquina Pues es que Esto se puede hacer En cualquier momento Pues All right Pues Dalinar Gana la guerra A ver Revienta Revienta el ejército enemigo Revienta a los parsendi Revienta a los fusionados Tiene rayos a todo el mundo Pero es que a ver Date cuenta que la tormenta Barre todo Rosar Con lo cual en algún momento Va a pasar por Uriciru Pero lo han hecho antes Pero que barra O sea Que cabalga la tormenta Y que vea lo que ve la tormenta Me parece Ok, todo correcto Pero que puedas interferir E interactuar con las personas De ese modo Quiero decir La tormenta interactúa siempre De una manera inconsciente Con todo lo que hay en Rosar Porque Destruye casas Mata personas Se ve con otras personas Que aplasta Claro Entonces Lo único que hace Dalinar ahí Que no ha hecho antes Es canalizar Esa energía Hacia Kaladin Y ayudarle Que está No sé Que está justo ahí ¿En serio no te sorprendió? O sea Cuando lo estoy leyendo Nos dijo No Es más Yo te escribí un mensaje Y te dije Dios Lo que acabo de leer Como mola Pero a mí me gustó A mí me chirreaba más Que pudiera volar Con la tormenta Y que justo se metiera Por dentro de Uriciru Y viera la invasión Que hombre Ya que estás allí Y ves a Kaladin Agarrado ahí A un arbotante Pues hombre Yo que sé Claro Te digo además Y ya tiras Esta puto de caerse Pues vale Pues a ver Deus es máquina o no No Deus es máquina Deus es máquina no es Porque un Deus es máquina Viene a ser algo Que es una herramienta Que te inventas Para que cuadren las cosas No Deus es máquina Pero es lo más parecido al Y vino un mago ahí Sabes Que ha tenido Sanderson En sus libros Pero es que Claro Porque te Puedes racionalizar Que vaya cabalgando Con la tormenta Pero no que pueda interactuar De repente Porque eso nunca te lo habían enseñado Claro ¿Cómo que no? La tormenta interactúa Cada vez que pasa Es más El padre de la tormenta Lo dice No No lo puedo hacer Va contra mi voluntad Yo tengo que ser Impasible Tengo que ser implacable No puedo Pararme un momento Ah ¿Sabes? Y Dalinar Le obliga a hacerlo Hay un punto Que yo quiero aquí Poner en contraposición Al vuestro Efectivamente Eso es tal cual dices O sea Dalinar le obliga Lo cual te demuestra Que la voluntad de Dalinar Es mucho más poderosa Que la de la espada de la tormenta Porque le obliga No es la primera vez Que le obliga a hacer algo Ojo Que ya le obligó A transformarse en espada O sea Hay que decir Ya hay precedente Pero es que además La tormenta Si interacciona Con los personajes de Rosar No de una manera deliberada Pero evidentemente Que recargue las esferas Es una interacción Que rompa un edificio Es una interacción Que mate a una persona Pero el que se ha deliberado Claro Tú criticas que es deliberado Y también Y también un poco Veo tu crítica Que va un poco por Justo en el momento correcto Justo en el momento Claro Ese es el problema Pero Aquí Te voy a romper Una lanza a favor De Tito Sanderson Que es Si esta crítica La hacemos aquí Tendríamos que hacerla En que justo Galadin Aparezca En las llenuras quebradas Cuando Dalinar Está volando Para cogerle Y que no se mate Al caer Justo justo Seth le tira para arriba Y justo Dalinar Perdón Galadin Viene desde Salvar a Elokar Que casualmente También estaba allí Y o sea Fíjate que si llega Cinco minutos antes No pasa Y si llega cinco minutos después Dalinar se empota Contra el suelo Que sí Joder Que al final Que sí Que es una sucesión De momentos Como con Lirin También Ha pasado ahí Y ya está Como con Lirin Claro Es que al final Eso Quiero decir Te puede gustar más o menos La segunda La segunda vez No me he chirriado tanto Pero la primera vez Uf Me entró duro Me entró como A ver Claro Es una percepción que tuviste Introducir GIF de tren Metiéndose en un túnel estrecho En tres Dos Uno Básicamente me pareció eso Uf Yo sí lo vi bien Y de hecho Me mola porque es un pequeño Power up Que le dan a Dalinar Que sea capaz Es más Yo lo estaba esperando Desde hace tiempo Que fuera capaz O sea Tiene al padre Tormenta macho De Spren Y no controla nada O sea El resto Galadin se aprovecha De que sí Es una Spren Colándola por debajo De puertas Y mandándola a explorar Porque el Spren De Dalinar No puede ayudarle De alguna manera ¿Sabes? O sea A mí no me Entiendo Entiendo lo que dices Pero no me pareció Cuando lo leí Pero bueno Entiendo 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 la crítica O sea Es criticable Ese Ese es el que menos El detalle Que menos me ha gustado ¿Vale? Dentro de lo Sí El libro es espectacular Pero hay un montón De momentos Que me han encantado Y que bueno Ahora iremos desgranando El que más me ha gustado Sin duda alguna Aparte de lo de De las palabras Chaval Uf El capítulo Íntegro Íntegro Pero íntegro De luz y música Buah Me dejó sin dormir El día que lo leí El día que lo leí En el anticipo Esa noche Cogí un libro De los del Cosmere Que alguna persona Ya diría Vale sí Es este libro Y dije Me lo quiero leer Varias partes O sea Sí Eso Me flipó Eso Y bueno Luego lo decimos Porque iba a decir yo también A colación de esto Una cosa El libro El libro es una tormenta Por así decirlo Y Robert Tu parte así Que menos te ha gustado Aparte de De Los anuncios Con Con Benly Los anuncios Pues mira No No me ha dado mucho asco Esa parte Pero Te diría Que Hay momentos En los que La relación De Lirin Con Kaladin Y El rollo De sentirse Súper Dolido Porque su hijo Tenga que derramar sangre Para proteger a los demás Tengo como Un poco Manido Esa Esa mierda De llevar El proteger Y el Ser cirujano Hasta un extremo Cuando tío Tu hijo es radiante Tu hijo te ha salvado De piedra al ar Tu hijo te ha O sea Es la Fuerza fundamental De todo el ejército No sé Hay veces Que arrastra un poco Esa sensación De No es mi hijo No es mi hijo Y a veces Me saco un poco Te diría Que es una de las cosas Que más Me chirrían Pero bueno Lo compro En realidad Si yo también lo compro No es de mis favoritas También te digo Está ahí un poco De que si Lirin Que ya Que ya Sabemos Eso es Que ya vale Aunque luego Tiene la parte De cuando se dibuja El sas A sí mismo En la frente Que mola mucho Cuando le recoge Abajo Vale Que dices Bueno Por lo menos Ha terminado bien El rollo cansino Y dices Vale Pues me salta por aquí Al final consigue No ser tan cansino Pero bueno Hay partes que me raya un poco Lirin se hace cueste arriba Un poquito Yo iba en plan De joder Tengo ganas de Lirin Quiero que Lirin Interactúe con Kaladin Joder Pues toma dos tazas Pues uff No me ha molado nada O sea me ha gustado Pero no era como me lo esperaba ¿El qué Robert? ¿El hermanito de Kaladin? Que apenas sale Ah bueno Sí Pero es que a quién le importa A ese A por mí le podrían haber quitado Perfectamente Pero bueno No joder Que iba a decir un detallito Que a mí no me ha gustado A ver Es ínfimo Es ínfimo Quitando las cosas de De Benly Que ya sabéis que no A ver No es que no me hayan gustado Porque a ver Aquí también hacemos muchas veces la broma Están bien Pero si no estuvieran El libro gana enteros Para mi gusto Pero Un detallito que no me ha gustado Nadie Que cuando paso dije Pero ¿Por qué? ¿Por qué haces esto? Y es que cuando Kaladin jura El cuarto ideal Le borran El 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 sas El símbolo de No me mola tampoco tío De la cabeza En la frente Y digo pero si es la Es que además Es como una seña de identidad Es la seña de identidad de Kaladin Que en este libro han potenciado Con todo a la torre Tatuando O sea tatuándoselo Pintándoselo en la frente Y vas y se lo quitas O sea ¿Por qué? O sea no me gustó tío Yo tampoco lo entendí Yo cuando le di que se le caían las cicatrices Las cosas Y yo decía yo Pero tío ¿Por qué? ¿Qué necesidad hay? Papá ¿Pero por qué? Pero ahora tío No hay ninguna necesidad De Ninguna Ninguna De hacer eso O sea no me gustó Eso no me gustó nada tío Y otra cosa que no Estamos aquí rajando del libro como perros A ver Otra cosa que no me ha gustado tío No a ver no de escritura ni mucho menos Sino ya de argumento Los heraldos tío O sea tenéis Dos heraldos en un iciru Buah ni salen O sea Supuestamente Hay un momento en el libro Que te dicen que los heraldos Como que recobran La 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 conciencia O pierden O dejan la locura atrás Cuando un Radiante Cumple su ideal Yo diría Muy bien Hasna Hoy Trae a los heraldos Y que vengan a estos Diez corredores del viento Que tenemos aquí A punto de jurar el primer ideal Primero Venga jura Segundo Jura Tercero jura Heraldos ¿Quiénes sois? ¿Qué hacéis aquí? ¿Qué pasó en el pasado? O sea Son inútiles Son inútiles Tío Yo esperaba que Talen Y que Y que Salas Ceniza Hicieran algo Relevante Y prácticamente No hacen nada Lo único que vemos Curioso de los heraldos Es la parte de Ishar Cuando Cuando Le roba el vínculo Con el padre de tormenta A Dalinar Le hace Venga esto Para mí Y dices tú ¿Lol? ¿Lol? Se puede hacer eso Y ata a los otros Al suelo Para que Filtren luz Al suelo Y la pierdan ellos Eso es Les drena Yo me lo imagino Como unas cadenas Es un drain soul Del wow Vamos Pero Sí Esa parte Me gustó Kelek y Ishar Son los únicos Heraldos Que hacen algo decente En el libro Por lo demás ¿Quién? ¿Perdona has dicho? ¿Qué dos? Kelek y Ishar E Ishar Sí, sí Completamente Luego Vemos también Me gustó mucho El capítulo Creo que tú lo ibas a decir antes Robert El del perro y el dragón Si quieres coméntalo Ah sí, ahora es buen momento Yo ahí lloré O sea, vamos a ver Es Lo hablamos después Es Una manera de Brandon Sanderson De Hacerte No sé si lo sabe La gente De los oyentes Que Brandon Sanderson Tiene una saga juvenil De De libros Skyward ¿No? Sí Creo Creo que sí ¿No? Sí, sí No recuerdo el nombre Pero sí Él escribe Cuentos juveniles El futurista este ¿No? Entonces Sí Entonces Escuadrón Escuadrón Para ser dragón Necesito tres cosas Y tal No puede Y al final se ríen de él Volar Hablar Y tener escamas Bueno No hace falta explicarlo Sí Todos los hemos leído Sabemos La cosa es Que es una manera De ¿Cómo se ponen? ¿Cómo se ponen? Un loco Yo lo tanto lo he leído Ah mierda hombre Personificar El perro En el sentido de compararlo Con el que es un símil Súper claro De De Kaladin De una persona Que ha conseguido Muchísimos 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 logros Una manera de llevar La depresión de Kaladin A lo largo de Cuatro libros De una manera increíble Te lo resume todo En un libro En un capítulo Muy infantil Es maravilloso Pero que Te 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 Pone En situación De lo que es Kaladin Con una persona Como comentábamos antes Aquel que no siente Que sus logros Son Por sus logros Es decir Que los logros Que ha conseguido No son mérito suyo Sino que le han venido Dados por suerte O por azar O por causa Ajena a él Entonces no se cree Que sea tan amo Que es lo que llamamos El síndrome del impostor Unido a una depresión Entonces Claro Cuando Hoyle cuenta El cuentecillo A Kaladin Kaladin Claro Le ve ahí En la mierda esa Que crean Como en una ensoñación De una hoguerita Con un estofado calentito Es que me sentía allí Tío Me sentía Como allí sentado Con ellos Y que te esté contando Esa mierda Creo que es mi capítulo Favorito Voy a Voy a reseñar Que ya pasa una vez Esto Muy parecido Cuando Kaladin Está encarcelado Y va Hoyle Y le cuenta El cuento Del pavo que corría No sé si se acuerda Oh Qué bueno Que corría El fondo La moraleja Es la misma Si os fijáis Hoyle parece que Está cuidando A Kaladin demasiado Y a Salan Les está cuidando muchísimo De tutorea De tutorea mucho De alguna manera Y sí me gustó Al final La interpretación De Que el Tutorea hijo Tutorea hijo Tutorea Me gustó Me gustó La La Eso La interpretación De De que al final Quiere ser un dragón No va a ser un dragón nunca Pero va a conseguir Muchas cosas por el camino Que es lo que le pasa a Kaladin Kaladin no va a ser perfecto nunca Pero todo lo bueno Que estás consiguiendo Apuntando a un A un objetivo tan alto Todo lo que te estás llevando O sea Todas las cosas buenas Que estás haciendo O sea Valóralo Porque Que curiosamente Es una manera De relacionarlo después Con la segunda Ensoñación Que tiene Kaladin Con lo de Tien Pero creo que El cuento que le cuenta Hoy Es una Es un Un preludio Del cuarto ideal Es decir Necesitas entender Que todo lo que has conseguido Es Puro Viaje antes Es que destino Eso es Eso es Justo Pero no el cuarto Tal cual Claro El viaje antes Que destino Es que sin embargo Tal cual Es un ideal Que ha jurado Kaladin Y aún así Se siente así de mal Entonces Justo cuando ya está cayendo Y la escena de Tien Buatío Puf Y aquí hay una mierda Que Luego con la tienda De souvenir No sé si os acordáis Con el caballito Con el caballito De madera ¿Qué os pareció Esa cosa? Se lo da El caballo El caballito Pero ¿Cómo es posible? No lo sé Yo creo que es más casualidad A lo mejor No sé Pero escucha Cuando tiene la ensoñación De Tien Cuando se están abrazando No es una ensoñación Es el tiempo entre instantes Es lo que le pasa Justo en el primer libro Cuando está colgado En el paro En la alta tormenta Y ahora con el padre de tormenta Es justo Es lo mismo Pero esa Al fin y al cabo No es que sea una ensoñación Sino Que lo vive como real De hecho Te podría decir Que es real Es real En un cierto plano de existencia Es real Porque cuando termina Y se despierta Cuando pasa el tiempo Durante una fracción de segundo Kaladin despierta Está ya en su plano normal Y tiene el caballo en la mano Y se de repente No, pero el caballo No lo tiene en la mano El caballo le desaparece en la mano Pero no lo tiene en la mano Pero lo tiene físicamente Cuando ya sale de la ensoñación No, el caballo no lo tiene Después de la ensoñación Yo creo que es bien No, el caballo lo encuentra Después en la tienda No, no, no O sea, sí, sí Después Pero cuando tú lees el capítulo Y se despierta de la ensoñación Te especifican una frase Que Kaladin Como que cerró el puño Y en ese momento Y ya no estaba el caballo Creo En ese momento Notó el caballo desaparecer Te dice Que notó el caballo desaparecer Cuando ya estaba Despierto de la ensoñación Como que durante una fracción De segundo El caballo existió Es más Tien desaparece Kaladin vuelve al mundo real Te describen Que está cayendo otra vez Y ahí es cuando te dicen Que el caballo desaparece De su mano O sea, que hay un momentito Que todavía lo tenía Y después Te lo relacionan Con que lo encuentra En la tienda A lo mejor Nos hace como un pequeño guiño De... No sé si... Es que desconocemos Tantísimo de los reinos A lo mejor Como una fusión Entre reinos Del reino espiritual Con una pequeña perpendicularidad Es que yo creo que Te diría que La espiritual Porque Tef también le habla No sé Eso es Es que Tef también le habla Es como... Es que es una cosa extraña Yo creo que eso Lo van a descubrir Supongo algo más En el quinto libro Yo no sé si descubrirá Más de ahí Sinceramente Pues tío Es como dejarte decir Pero a ver Hay una manera De comunicarte Con los muertos Descubrir O sea, leyendo Solo te lo descubriréis Sí No sé Esos dos capítulos De cada día Cayendo en general Porque es una manera De culminar increíblemente Es lo que hablábamos De... En la cascada Sanderson Justo cuando están... Cuando la cámara Te va a bajar De un lado a otro Nueva terminología La avalancha La avalancha Perdón, avalancha No, cascada No sé Esa parte, tío Junto con la de Tien Que es lo más tierno Que he leído Probablemente en todo el archivo A mí no me tocó tanto Lo de Tien Sinceramente Me gustó Me gustó mucho Durísimo Pero me parece más tierno Lo de Teft Sí, bueno Año en luz Para mí Ya lo hemos dicho antes Eso es más doloroso Lo otro es más tierno Más momentos Navani Experimentando ahí Con el gorro de Doraemon ¿Sabes? Con el bolsillo de Doraemon Aquí se pueden decir Quiero las planchas de metal Quiero arena Quiero no sé qué Quiero tal Sí, tío, eh Y descubre La antiluz del vacío La antiluz De hecho De hecho Ahora Y esto no lo había pensado Super ingenioso, tío No lo había pensado antes Pero Eh ¿Recordáis? O sea ¿Os acordáis cómo era el El aparato que usaba Navani Para descubrir La antiluz? Sí Eran como unas tablas metálicas Tengo la imagen La imagen dibujada Vale Unas tablas metálicas Con una vara Con una especie de arco De violín Que lo frotaba por un lateral Y las vibraciones dibujaban La onda ¿Os acordáis que eso pasa En el primer libro? Me acabas de volar Me acabas de volar la mente No Hay un pavo ¿Dónde? Un pesado de mierda A ver cuando decís Oh A ver, a ver Eh Que quiere matar a Salan Y le lleva El El cura El que luego muere Que la quieren Que envenena a Salan Y a Jáshara El de la mermelada Ah, el fervoroso Sí, el fervoroso El de la mermelada Le lleva unas hojas Pone unas virutas Hace unas vibraciones Y salen los patrones Lol Es verdad ¿Os acordáis de eso? Sí Me suena bastante Pero Bueno, pero no es igual Es decir ¿Cómo que no? Es exactamente lo mismo Bebe de ahí Bebe de ahí No, no Es que es lo mismo Porque es una cosa Que existe en la realidad Que son los patrones de sonido Que salen al frotar Y pones virutas De lo que sea Y cogen las figuras geométricas En función de De la longitud de onda No olvidemos Pero a ver Escúchame Pero no olvidemos Que ese Ahí quería llegar ¿Quién le manda a ese? Ese palomo Creo que es de los sangre espectral Ahí vamos Y Gavilar Tenía la luz Efectivamente Antiluz del vacío Ya en la esfera Eso es Pero a ver Escúchame Cuando Navani Está investigando Los ritmos Es más Es más Es más Perdón Monroy ha hecho clic He dicho que hubiese flipado Cuando lo pilláis Moas Mata a Jezrien Con una daga Claro Que tenía una gema Con la antiluz del vacío Claro Que es a la que hace referencia A restares Cuando dice Pensáis que la habéis atrapado Pero esto lo que ha hecho Es matarlo Sí bueno Pero Es decir Ya sabíamos que Moas Lleva una daga Sí De hecho esa daga Bueno claro Es que pensábamos Yo en algún momento He llegado a entender Que Moas La daga que tiene Cuando mata a Tev Se la da a Rabeniel Porque previamente Navani le ha dicho Cómo conseguirlo Moas previamente Ha matado a Jezrien Con una daga De esas Por eso te digo Que mucho antes Ya mató a Jezrien Con la daga Claro Que es otra daga Ojo No es la misma Sí pero que tiene El mismo potencial De la lucha Que la antiluz De tormentosa Hay alguien por ahí Que ya conoce La antiluz del vacío Y posiblemente Sean los sangre espectrales Eso es evidente Porque en el prólogo Del camino de los reyes Tiene la esfera de Gavilar Que luego explota Cuando se la da a Seth Que Seth la esconde Y se la da Sí que la junta Con luz del vacío Con un tormento Eso es Luz del tormentoso Luz del vacío ¿Con qué la juntaba? Bueno no sé si Con una de las dos Porque era antiluz de algo Luz tormentoso Era antiluz del vacío Pues la junta Con luz del vacío Y peta Pero es que El fervoroso de mierda A Salon le explica Y le pone unos folios O unas hojas Con un polvo Con unas virutas Empieza a hacer unos sonidos Que probablemente sean Los ritmos Y dibujan unos patrones Y empiezan a hablar Sobre que hay dos o tres patrones Y dice Y dice Ostras Esto me lo tengo que volver a leer Porque lo estoy flipando ahora mismo O sea En cuanto acabemos Este programa de hoy Me iré a leer esto Dice el pavo Estoy hablando de memoria Igual me estoy aquí pegando Una columpiada guay El puto Mermeladas El Mermeladas Dice Que había X patrones En función de los sonidos Y que estaba buscando uno Que unificara todos Ojo El sonido de Rosar El ritmo de Rosar O uno Superior Que unifique todo Uf ¿Sabes? Que eso sería el sonido de De Adonalsium De Adonalsium ¿Sabes? O sea Ojo Tendría que haber un sonido de Adonalsium Ojo Que igual sin saberlo Os he spoileado El décimo libro De Archivo de las Trometas Hay que esto Hay que mirarlo Porque yo me acuerdo de eso Porque eso es física pura Entonces Al final si os fijáis La investidura La hemos visto En diferentes estados La hemos visto En estado líquido En la colina Comecuernos Por ejemplo ¿Cuándo? ¿Dónde? Líquido El lago puro Ah vale El lago puro Sí Al final es una pertenecularidad Que hay investidura Y concentrada El lago puro En forma de De luz ¿No? En este Y ahora Os estáis leyendo ahora El Mistboard Sí Pero ahí ya Eso no vamos a decir nada Vale Ahí no decimos nada Es verdad Que no es la sección Claro Pero que Vemos que la investidura Toma diferentes Sí Hay diferentes formas Entonces También provoca ondas También provoca radiación Claro Es un elemento ¿No? Claro Pero De todas maneras Lo de las ondas Que él le explica Capsal Capsal es verdad No te he escuchado Perdona Yo tampoco Pero vamos Me mola más el mermeladas El mermeladas El mermeladas Sí A mí también Vale Cuando coge el mermeladas Y le enseña esto Efectivamente Funciona con los ritmos Pero Navani Se pone a decirte Que para indagar sobre los ritmos Coge unos escritos Y unas Y unas Unos estudios De eruditos Sí Que hablaban de música Sí Es decir Igual no tiene que ver Porque Como lógicamente Es algo físico Y algo Algo de la realidad Tangible Igual Esos eruditos músicos Habían estudiado Lo de las ondas Y no tiene que ver Con los ritmos Pero No creo que Brandon Sanderson De puntada sin hilo Y seguramente Tenga que algo Hombre Es que seguro Hay una cosa muy importante En el capítulo Luz y música Cuando Calabin Sube a la torre Sale fuera Y ve a los soldados Liderados por Relain Haciendo unos ritmos Meticulosamente Para que crezcan Rocabrotes Para plantar Y si ese ritmo Es el ritmo De la luz de vida El ritmo de cultivación Fijo El ritmo Que hace que El alimento crezca Y por eso Seguramente Y por eso Lift Al comer Al comer Puede Abstraer o absorber De algún modo u otro Esa luz de vida Residual de los alimentos Y por eso Se infunde con luz de vida Que no es luz tormentosa Hemos escrito en este libro Que Lift No utiliza luz tormentosa Sino luz de vida Si Y porque solo Lift Que tiene de especial Que se lo dio cultivación Porque se lo dio cultivación De momento Ahora mismo Es la única radiante Que vemos Que funciona Con luz de vida Si porque el resto De adaptantes del filo Absorben Eso es No comen Absorben luz tormentosa Lift es la única Tiene todo el sentido del mundo Es que al final Aquí ahora Ya te das cuenta De muchas veces Dices Lo del ritmo de Rosas Lo de los cantores Lo de todos los Los cantores Los oyentes Todos Toda esa mierda Tiene que ver Y al final Es tan importante A mi Llega un punto Que cuando Rabeniel Y Navani Estaban ahí Mezclando sus voces Afina en do No afina en fa Pues esa mierda Parecía Poder llegar Parecía un ensayo De Andrómeda Si Todo eso Al final Al principio De verdad Van a encontrar La luz tormentosa Super poderosa Cantando Pero bueno Si Why not La luz funciona Como una partícula ¿No? Si Y como una Como una onda Como una onda Pues tiene sentido Al final es luz No si Cuánticamente Podríamos investigar Mucha mierda De las luces Se sustenta realmente Si si Es verosímil Tiene sentido Tiene coherencia La luz es una partícula Es una onda Si si No Se comporta como Una partícula O como una onda Eso es A través del sonido Puedes Bueno es que El sonido Obtener Claro Es que si Que el sonido No deja de ser Una vibración En el aire O sea que al final Pero Radiación Me parece muy guay Que quizá Los sangres espectral Como ya sabíamos Estaban metidos En toda esta mierda Y nos lo ha dejado ver En el primer libro El colega ¿Sabes? Los sangres espectral Van como 25 pasos por delante Si Hay que releerse Ese pasaje A ver qué mierda Digo a la gente Por favor Que esté escuchando Este podcast Vale Que si vais a poner Comentarios En youtube Ah si O en ebook Porfa Poned primero Spoiler Vale No voy a hacer Que vaya Que a ver Si yo lo leo Me suda al zar Claro Pero que no lo haya leído Pero si va Yo que sé Alguien como Roberto O como David Que nos ha leído Todo el Cosmer Y de repente Va y dice Anda Que pum Bueno Gente que simplemente No se haya No se haya leído El cuarto libro Y casualmente Entre en el vídeo O sea Con los spoilers Hay que tener cuidado Queremos que Que en los comentarios Sea como la piscina Del niño este La tranquilidad Aquí es lo que se busca Es la tranquilidad La tranquilidad Más cosas chicos Más temitas así chulos Bueno Hemos comentado La muerte de Letian Que bueno Todo lo de Letian Me parece un villano Muy guay Todas las cosas Ah vale Espera El final de Letian ¿Eh? El final de Letian El final de Letian Eso te voy a decir Con él Pero Campullo Déjame acabar Que lo estaba diciendo Ah vale Que pensé que ibas a pasar A otra cosa Ya estamos con discusiones Entre hermanos Tú te callas ¿Eh Monroy? Sí El final de Letian ¿Qué parece? Maravilloso Ahora preguntas ¿Qué parece? ¿No ibas a desarrollar? Desarrolla No porque ya me habéis Interrumpido Desarrolla Pues nada Lo de Letian El final Y lo de él Es que lo de Bueno Lo de él Cuando Cuando empieza La última parte Del libro El último Acto Hay los típicos inicios De cada capítulo Hablan de él Que tú no sabes Que es él Hasta el final Pero resulta ser Una especie de Fusionado Super top Como una especie de Yo supongo Que es alguien Más De rango Que uno De los nueve Era el vire Era el antiguo vire Lo dicen El rango Que llena ahora Moas Vire Es el rango Que tenía él O sea Él era como El campeón De Odium Por así decirlo Vale Pues resulta Que cuando Porque lo dice Que es como un emisario O sea Odium habla A través de él Sí Es un heraldo Porque dice cosas Es la definición Que viene a decir Cosas Tal cual Un heraldo Es alguien que anuncia algo Eso Claro Alguien No es un avatar De Odium No, no, no Me refiero a eso Me refiero a que A que Odium le da las órdenes A Moas Y Moas Las cuenta Claro Es su espada Es su Ticket Eso es un heraldo O un portavoz Llámalo Es un campeón Un heraldo Es como Alguien que anuncia Un presagio Claro El arcángel Gabriel Era un heraldo Por ejemplo Y el server surfer Era un heraldo De Galactus Es verdad Es verdad Referencia a Marvel Toma ¿Cómo se llama? ¿El de Diablo Azrael era? ¿El de Diablo De qué hablas? El heraldo El heraldo El ángel Del Diablo 3 Diablo 2 Diablo 1 ¿El ángel? El ángel Es un heraldo Azrael No, Azrael no era Azrael no es el Azrael no es el gato De Gargamel, tío ¿Qué dices? En los pitufos Ya está el boomer Hablando de dibujos De los 80 ¿Sabes? Pero que dices Generación Y Que era Que era un O sea, bueno Es que tú Lo que pasa es que eres Un ignorante Pero en los pitufos El gato de Gargamel Se llamaba Azrael ¿En serio? Sí Y el que tú Y el que decir vosotros Listera No se llama Azrael Gente que está Escuchando el programa Y que está familiarizado Con los ordenadores Por la edad Que intente contestar Al comentario Mira, te lo voy a buscar Listo ¿Cómo se llama El ángel del diablo 3? Y no es Azrael Eh Se llama Azrael Fijo ¿Cómo? Azrael Que no, que no es Azrael A mí me suena Que se llama Azrael, eh Bueno, no lo encuentro Luego lo busco Esto va a ir íntegro al programa, eh Va a ir íntegro Ah, vale Pues si va a ir íntegro Lo busco A cagar No, no Que la gente lo ponga en los comentarios Y ya está No, no, no La gente va a esperar La gente va a esperar Va a estar en silencio Tirael Tirael casi Ah, ala A cagar Iba muy desencaminado, eh Hombre, pues eso Tirael es un error Porque anuncia La llegada del diablo Hombre Pero de todas maneras Azrael Es uno de los nombres De De los ángeles De la muerte de estos De los judíos, ¿no? Yo creo que por eso Se ha pensado Monroy Que es Azrael Azrael es un nombre Yo tengo un compañero Que se llama Azrael Un saludo desde aquí Azrael Pero a ver Sí, pero Monroy ¿Por qué inventas? El ángel este de los judíos Que te juro Que recibía las almas De los muertos O algo así Nos estamos desviando, mato Todos sabemos que Monroy No tiene amigos O sea A ver Él, él, él Él Revive a Alesian Después de haberle arrancado La cabeza Espectacularmente Le deja un día En braice Y el otro dice Ay, pero tan importante Choi Que me rechucitas En un cholo día Para polar una cosa Y le dice Eh, no Simplemente Es para atravesarte Con esta daga Con este puñal de acero Te descorazonaré Tal cual Y es que Le utiliza de tester ¿Sabes? Es un beta tester Algo que hoy no existe Por otra parte Sí Los del ciberpunk No tenían Ahora son youtubers Los testers Y personas normales Y algún Bueno, es que yo creo Que los momentos Que quedan por comentar O que a mí me apetece comentar Vamos a reservar Para el final Claro El epílogo Sí De gente Y el de luz y música Aparte de Y el Sí Y el son ahí Y el son Bueno, el son ahí Hay teorías Hay teorías No, porque hay teorías Vale, vale Vale Algún capítulo más Que os haya gustado Me gusta mucho Cuando hacen la referencia De que las armaduras Esquisladas con un montón De cadáveres Te lo dejan caer ahí Sí Sí Te aclaran también mucho El tema de los primos De los spray Por así decirlo Que toda orden de radiante Tiene su spray Sapiente Su spray Vinculante El que pueden vincular Vinculable Perdón Y luego tienen unos spray Que son afines a ellos Sprint mascota Por así decirlo En el caso De los corredores del viento Pues tienen A los A los sonores Sprint Y luego tienen A los vientos Sprint Por ejemplo Cuando salen Hace alguna movida Con su tinta Sprint Aparecen Perdón Con su tinta Sprint Con su críptico Aparecen creaciones Sprint A su alrededor Siempre Entonces vemos Que hay cositas Ahí que Que nos van Dando pistitas Y cuando dices Si lo de los cadáveres Lo de la armadura Pues dices Jobar De aquí van a seguir Más armaduras O sea que Está claro que Cada orden de radiante Tiene a sus A sus parientes Lejanos Que conforman Las armaduras De caballero radiante Y que además Tienen Creo que tienen Relación Con la actividad Que hacen Porque Eso es Vuela Viento spray Pintas Gracias Eso es Eso es Y mola mucho Porque Jobar Te van explicando Ya cositas Detallitos Que estaban ahí Que mola Que te los vayan Dejando a cuenta gotas Y en este libro Hay un Un montón Si Eh Otra cosa Jo Tenía tres ideas Y se me han olvidado Dos Eh Por ti la que te queda Mientras haces memoria Si Eh David O David No sé como la llamáis David 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 ¿No? Que os parece Mola mucho Marginal No pero está guay Es A mi me gusta David Si no recuerdo mal Es el loco ¿No? Que estaba El mudo No es que no habla Pero que si que se sigue Puedo hablar No habla porque no le daba la gana El mudo El mudo Si 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 Me parece Me parece ¿Por qué no hablas? Pues porque no quería Tampoco A mi me gusta A mi me gusta Tío No sé Es como Es que no hablo Porque por si creáis Que me cago encima ¿Sabes? Si si ¿Qué? Pero Jobar Es super importante Dios Me acabo de acordar de una cosa Que el otro día La estuve debatiendo con mi hermano Y mi hermano entendía Una cosa completamente diferente Y yo no Roca Esa era una de las terceras A ver Yo entiendo en el libro Las tres A ver Te voy a decir lo que yo entiendo ¿Vale? Luego la gente y Tumon Nos dice saber que Sí Luego os explico Yo entiendo que Roca Se va a A su pueblo Porque se despide Y se va ¿Vale? Roca se va a ser sometido al juicio Exacto Por el segundo arma Siendo el segundo hermano Creo que era el segundo Sí Vamos Porque Ahí cumplió la ley Ha matado Y no puede Y se va allí A las colinas con el cuernos Y tal Y va a someterse al juicio Y dejan entrever Que quizá Quizá El castigo sea una ejecución Claro El Roca puede morir Exacto Va a quedar en el juicio Y puede morir Hasta ahí Y deja a sus hijos Eso es Hasta ahí todo correcto ¿Qué pasa? Que luego Después de la muerte de Ted Vuelven cicatriz y Sixit A A Uriziru Y hablan Es en el funeral Hablan Perdón Es en el funeral Pues eso he dicho Después de la muerte de Ted Claro Pero ¿Te refieres a que no lo han enterrado todavía? Sí O sea Después de la muerte de Ted Vienen para eso Me refiero En el funeral Sí En el funeral Vamos Que sea en el funeral Lo que sea en el desayuno Es irrelevante La cosa No Me refiero porque es un hecho muy importante Que es el funeral de Ted Y ahí te dicen Ey Pero entonces Y ahora es lo que vas a decir tú Pero lo que quiero decir es que es en el funeral Pero como podía haber sido en otro sitio La cosa es que al final le dicen a Kaladin Que Que le han traído Las noticias De Roca Y que Dice Kaladin Probablemente ya no le vuelva a ver más Yo no sé Pero yo de ahí deduzco Que a Roca se lo han cargado Vale Ha anunciado Brandon Sanderson Vale Olvídate de lo que ha dicho Sanderson ¿Qué interpretáis de esto? No, no, no No voy a decir nada de que pase O deje de pasar los libros Sino que Sanderson Y la comunidad Han anunciado Que va a haber una novela Que explique todo lo de Roca Vale Pero hasta aquí que entendéis Todo lo deje de Roca ¿Sabes lo que yo creo que pasa? Entiendo que ha palmado Es que Sigil Y Cicatriz Van a las rocas A las colinas como de cuernos Para llevar a Roca Y tienen en mente Que puede haber un juicio por muerte O sea que le vayan a juzgar Y le vayan a ejecutar No No Te dice Que es posible Roca cuando le vea La última vez que a la dinista En el abrazo Le dice Roca Que es posible Que le juzguen Por Con muerte Con una ejecución Pero que no se sabe Que se tiene que someter a juicio Claro que sí No se sabe Pero es posible Puede que muera Entonces parece Que lo que Sigil y Cicatriz Le dicen a Kaladin Es que efectivamente Ha sido condenado a muerte Pero no ha muerto Bueno sí También puede ser Yo creo que Roca Eso es lo que yo creo Yo creo que Roca no va a morir Por eso dice que Parece Que igual no le vuelvo a morir Vamos Lo que quiero decir con esto Es que o ha palmado O está a punto Yo creo que Roca Es imposible que muera así No puede matar No puede hacer A ver que yo tampoco Pero Pero no estamos hablando De lo que queréis Que vaya a pasar Yo te hablo De que entiendes De lo que te han dicho Que todavía no ha muerto Pero que está Condenado a muerte Que está a punto de morir Eso Yo le hago un simil A que cuando Lo que pinta hacia la cosa ¿Sabes? Claro Que cuando Adolin Se presta Eso es A ser juzgado Dices Buah que chungo lo tiene Pues aquí lo mismo Vale Pero es que yo Por ejemplo Cuando hablé con Robby Él no había entendido Nada de Vamos No había interpretado Como yo Que Roca Podía estar en peligro De muerte inminente ¿Sabes? Y yo dije Ostras Pues yo creo que sí Pero es que es más La primera vez que se despiden Caladín y Roca Es mucho más contundente La escena Caladín Dice Nunca más Volvería a ver A Roca Ahí no lo deja En un condicional Ahí dice Creo Ya no recuerdo La palabra Pero creo que ahí es contundente Con que no va a volver a verlo Son bastante contundentes A ver Sinceramente Parece que no le volviera a ver Es más Espero que venga Como un buen custodio De piedra convertido Pues yo no sé Lo que pasará Pero Lo que apunta O sea Está apuntando A que Roca Las tiene chungas allí Y que Y que ojo Y que O sea Se puede interpretar Como que se lo han cargado O como que están a puntito Pero vamos Que creo que la novela Que va a haber Entre el quinto y el sexto libro La pequeña novelita Como la que hemos tenido De Downsard Será de Roca Lo más seguro Bien Prácticamente ya casi confirmado Y no sé si Robby Te acuerdas de otra cosa más Así que quizás comentar Antes de pasar a No tío Había una mierda Y no recuerdo Bueno pues claro Si no en la siguiente sección Aunque no vaya muy a tal No la cuentas Vale pues Si no tenéis Nada más que comentar Y si Roberto no No recuerda Le fallan sus Sus memorias Vamos a Como la he tirado Y para recogerla luego Es que yo siembro Para luego recoger Como Sanderson Vamos a hacer una Pequeña pausita Otra más La segunda Y después de este Ecuador del programa Regresamos Con Alerta De spoilers Zona de spoilers Es Spinosaurus De spoilers Vale Volvemos con la Con la última sección Del programa Y esperemos que Que lo estéis disfrutando Tanto como nosotros Hasta ahora Siglo antes Miles Sos Deklär De ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Concretamente vamos a hablar, porque como Roberto y David están ahora mismo leyéndose la era primera de Mistborn, y no han leído otros libros del Cosmere, y tampoco han leído el Arcanum, pues vamos a... No, yo sí me he leído el Arcanum, el Antris y el Aliento. Pero si han leído, eso es, el Aliento de los Dioses, que es de lo cual vamos a hablar y vamos a destripar un poquito. ¿Vale? Que están muy relacionados con lo que ya os habéis leído de Mistborn, ¿vale? Todo el tema de los metales y que influyen en los sprens. Por ejemplo, si tengo un metal, un spren metido en una gema con hierro o con acero, va a atraer o va a repeler o va a tal o va a cual. Es verdad, porque los materiales que hablan son siempre cobre, bronce, acero, metal, zinc... Sí, es verdad, es verdad. Es que como no te pronuncia peltre en ninguna de ellas, igual sí lo hace. Pero es que todos los metales... Nunca menciona un metal que no conozcamos. Ya, ya. Eso es. Eso es. O sea, también está relacionado ahí. ¿El Atium y no nos hemos dado cuenta en algún momento? Buah, eso ya sería brutal. Que igual ha pronunciado Atium y no lo sabemos todavía. Vamos, que sí. Y luego también, por último, hacer referencia obviamente a ese epílogo que creo que a más de uno nos ha dado un infarto al leerlo. Yes. Y hemos visto a uno de nuestros personajes favoritos bastante vulnerable. Sí, pasarlo malamente. De tener que ir a tomarse un Fortasek. Tal cual, tal cual. Pero muy fuerte, además. Sí. Entonces, ¿qué os parece si comenzamos primero hablando de luz y música? ¿Vale? Venga. Muy bien. Quiero que me contéis vuestras reacciones primero al leer este capitulazo. Yo creo que es, sinceramente, el mejor capítulo de toda la saga del Archivo de las Tormentas. Para mí. Incluso mejor del de El honor a muerto y cuando baja Kaladin a ayudar a Adolin. Uf. Uf, qué bueno, ¿eh? Eso es muy bueno. Bueno, voy a hacer mi reseñita. Me acuerdo que Monroy me había dicho que cuando me llegara… Estaba pesadísimo yo con eso. Sí, Monroy me acuerdo. Cuando lo dejó hasta mí y yo no me había leído de la lieta todavía. Creo que es cuando soñé con tu cara de Kindle y te vomité. Creo que era por entonces. La cosa es que yo me iba por, yo qué sé, la página 200 del libro y me dice, cuando llegas a luz y música, capítulo 19, me mandas un audio por WhatsApp y me comentas. Claro, yo llegué y me acuerdo que era súper tarde por la noche y que abrí el libro y digo, ostras, tú es larguísimo este capítulo que igual tiene treinta y pico páginas. Pues suelen ser muy largos. O sea, no suelen ser tan largos y ese era súper raro. Entonces, me empiezo a leérmelo tal y veo… Claro, yo vi que era larguísimo el capítulo y veo que empieza con Relain y con Kaladin yendo a los campos… Que no tiene nada ahí, que hablan de los rocabrotes. Claro. Están hablando de la plantación de marihuana. Tampoco es tan cosa de capítulo. Bueno, hablan de los ritmos, de cuando empiezan a crecer las plantas con las luces esas y demás. Y digo, bueno, no sé. Es que Kaladin está como que pululando, está haciendo horas pululativas por ahí en plan… Que me cago con mi vida, que no sé qué hacer, que me han degradado. Y entonces, está jubilado, jubilado total. Viendo obras. Viendo la obra, esto antes era campo. Bueno, pues llega y dice, bueno, pues voy a hablar con el fervoroso Zahel, que él también tuvo conmoción de batalla o que lleva tanto tiempo batallando que se retiró a la religión, al bolinismo, ¿no? Y dices tú… A la vida contemplativa. Y claro, empiezo a leerlo y se pone a luchar. Y digo, guau, qué buena batalla, no sé qué. Y yo al principio no me estaba dando ni cuenta de lo de las sábanas, de cómo estaba utilizando las sábanas. Yo no había caído, yo me había leído el aliento unos tres o cuatro meses antes. Pero cuando en cierto momento dice que la sábana se tiró los pies a los pies de Kaladin, y dice, Kaladin juraría recordar que había pasado de un rojo a un gris. Y yo, what? Y ahí dije, oh my god. Explosión. Y cogí a Monroy y le empecé a escribir. Digo, hola, no sé qué, de rojo a gris. Digo, guau, maldita sea, que tiene alentos. Que es un… Es un retornado. No sé cómo dice, ¿cómo se llama en castellano? Despertador. Un despertador. Un despertador, realmente. Y digo, guau, chaval. Y claro, ahí te pones a leer toda la movida que dice de lo de investido tipo 2, y ya caes en la cuenta de que efectivamente proviene de Naltis, y que efectivamente es un retornado. Pero… Y que es, va a ser, básicamente. Eso yo no lo pille. Eso es lo más top de todo. Eso es lo que te lo explique David ahora. ¿Qué le pareció a él? Vale. Os voy a contar mi experiencia. Yo me leí el archivo… Vamos, el Río de la Guerra antes de leerme el Aliento de los Dioses. Entonces yo… Monroy estuvo también conmigo. Dime cuándo llegué a este capítulo. Yo, claro, me esperaba una batalla. Quería ver las dos partidas. A mí me flipó. Yo cuando lo leí dije, me ha roto el culo. Porque creo que es el primer crossover tan explícito que se hace dentro del Cosmere en general, ¿vale? Hay más, obviamente, pero este en concreto es muy, muy bueno. ¿Pero qué esperabas que entendiera David de ahí? Yo quería ver la reacción de una persona que se había leído el Aliento de los Dioses antes, que era Roberto, y ver si coincidía conmigo y ver alguien… ¿De qué se enteraba alguien que no se lo había leído? Pues de una mierda. Pues de nada. Y David no se ha hecho una gran puta mierda. Yo me puse a leer eso. Y claro, yo encima fui al capítulo con unas expectativas enormes. Porque yo decía, digo, aquí va a haber una batalla súper chula o algo que yo ya estaba maldición Pokémon Roy porque era como, ya sé que va a pasar algo guay. Entonces digo, a lo mejor palma a alguien o vete tú a saber. Pero no. Me empiezo a leer el capítulo. Tienen una lucha. Pues sí, Zahel muy hábil con las toallas. Pues muy bien. Pero digo, ¿y qué? ¿Y qué pasa? ¿Sabes? Sí, caras, rostros. Y decía, bueno, pues yo qué sé, tío. ¿Sabes? Estará cada día flipando. Porque como está depresivo, igual se está tomando un poco de lo que hace pan. O será un potenciador, yo que sé, el palomo este. Sí, yo no sabía muy bien. Pero bueno, tal. Luego empieza a hablar un poco, una parte que sí que me entendí un poco. No lo entendí en toda su profundidad, desde luego. Pero te explicaban un poco lo de los entes. El nivel 1, nivel 2, la investidura, tal. Que él decía que era el nivel 2, los spren, tal. Y yo decía, bueno, pues aquí un poco... Que es una sombra cognitiva, por así decirlo. Sí, eso, por ejemplo. Bueno, te dice aquí... Que son los heraldos, que es Hoyt, que es él, que es tal. Eso es, que es Seth, también. Que te dice que él es como Seth. Dice, soy una sombra de lo que fui anteriormente. Y además te dice que ha muerto. Y cada día le pregunta como en plan, ¿qué es mi estas container? Que has muerto, tal. Y bueno, pues esa parte... O sea, por dentro estoy diciendo, este palomo que me está contando de mierdas, de otro planeta, de otro mundo, de... Claro, Caladín estaba como yo. Caladín estaba como yo, diciendo, ¿qué mierda le está contando el viejo este? Pero dices, bueno, guay, tal, no sé qué. Claro, me explotó la cabeza cuando me leí el aliento de los dioses. Y al principio no me acordaba. Pero hubo un momento, además fue literal así. Me estaba leyendo el aliento de los dioses. Ya había habido despertadores y tal, pero yo no lo había asociado. Y yo no me di cuenta por lo del rojo a gris. Sino que un día, tío, me eché la siesta. Y cuando me levanté de la siesta, me vino a la cabeza de repente. De estas siestas malas de que te levantas y tu boca es zapato. Sí, de esas me he hecho alguna vez, cuando puedo, no siempre. Pero me desperté y me vino a la cabeza, tío, lo de las sábanas de Zahel que tenían rostros como humanos. Y que ahí, en el libro que me estaba leyendo, la gente de los dioses, te decían que todos los despertadores, las telas que despertaban tendían a formar anatomía humana. Por eso había que darle forma de personita y tal. Y dije, copón, las caras, las caras. Las toallas atornilladas a las piernas para amortiguar las caídas, los impactos. Claro, claro. Entonces yo dije, espera, espera. Claro, recogí el capítulo y ya sí. Ya lo de rojo a gris, tal, no sé qué. Y es que hay un momento en el que va a ser, en el aliento de los dioses, te explica literalmente los cuatro tipos de entes investidos que hay, que son los mismos que te explica Zahel. No, Zahel a Karadin. Y luego también cuando te empieza a dar pistas de que Celeste… Aquí quería yo llegar. Si quieres, termina, termina, David. No, 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 te cedo. Porque Celeste realmente es vivena. Porque le dice Karadin, luchas como Celeste. Y le dice Zahel, no, no. Ella lucha como yo. Dice, te está buscando. Exacto. Que me busque tal. Todavía tiene que atravesar la perpendicularidad de cultivación. Le dice algo así. Y es que en el libro anterior, cuando están Adolin, Karadin, Salan y con Celeste en el barco, en un momento hacen una cata, hacen una en lo de la palmada y algo así hacen. Y dice, ¿quién te ha enseñado eso? Y dice, pues, Zahel, dice, vale, la persona que te ha enseñado eso, dile que la estoy buscando. Entonces, por lo visto, en el libro de la lente de los dios, cuando acaba, Zahel y Vivena se van de amiguis, ahí busca aventuras, y en este libro algo ha pasado que están confrontados. Que Celeste está buscando por algo a… o sea, Vivena está buscando por algo a Vivena. Yo… Hay dudos si es que estén confrontados o busca algo de… Yo creo que sí. Se refiere a él como si fuera un criminal. Es que aquí quiero yo aportar. Primero, para la gente que no hubiera caído en esto, decir que hay, aparte de las que acabamos de comentar, más referencias como, por ejemplo, cuando le da la espada, revisan la espada de Vivena, iba a decir, de Celeste, ven que tiene un pestillo, como tiene sangre nocturna, para que no se pueda desenvainar. Cuando se la da la otra, dice que siente un cosquilleo y le dice, no te preocupes, te está inspeccionando. Como si la espada tuviera algún tipo de conciencia. Como sangre nocturna. Sangre nocturna. Y hay un momento muy, 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 muy de pasada que Adolin, cuando están hablando ahí con Celeste y tal, dice… es media frase, es que no es ni una línea. Dice, Adolin juraría que tenía el pelo más oscuro. Así, como de muy pasada. Claro, sí, sí. Yo que le cambié el color del pelo durante un segundo. Pero que lees de tres de otra y dices tú, hostia. Sí, 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 sí. Y entonces, si lo lees buscando… Celeste es Vivena, viene a buscar a Baser, que está en Rosar, y ahora aquí es lo que yo digo. ¿Celeste se entera de que Zahel está en Rosar porque les ve la cata y por eso se va del barco? ¿Cómo? ¿Celeste de repente se pira? A ver, Celeste no puede… O sea, Celeste para salir del Sadesmar tiene que cruzar la perpendiculación… La perpendicularidad de cultivación. Tiene que encontrarla primero, que es el lago puro, en la colina Comecuernos. Hasta que no la cruce, no puede llegar a Rosar, como tal. A ver, que ya estaba en Rosar ya, ya estaba en Colinar. Exacto, es que ya estaba en Colinar, estaba en Rosar. ¿Qué sentido tiene que quiera llegar a Rosar a toda costa si ya estaba en Rosar? Que se meten en Sadesmar cuando están en Colinar. Os digo mi teoría, os digo mi teoría, ¿vale? Bueno, para empezar, que no lo hemos dicho, deducimos que Baser es Zahel porque es el mismo que enseña a Vivena las catas, que es el mismo que se las enseña a Dolinia. Bueno, y los que digan que físicamente no es Zahel, Baser, pues diremos que todos aquellos que tengan alientos pueden cambiar su físico. Claro, y bueno, que Baser, o sea, Zahel sabe un montón del cosme, sabe quién es Hoyt, sabe qué son los heraldos, sabe qué son los retadores, sabe todo. Es uno de los cinco sabios, ¿sabes? Eso es. Entonces, a lo que quería llegar con mi teoría, si os fijáis, Celeste dice que va buscando un arma, primeramente. Primero dice que va buscando un arma, entonces tú ahí lo primero que piensas, yo por lo menos, es en sangre nocturna, o sea, la espada Nimi. Y después, cuando ahonda un poco más en el tema, dice que la trajo un criminal, pero, pero, no dice en ningún momento que ella se lleve mal, con ese criminal. Dice que la ha traído un criminal. Efectivamente, Baser, en Naltis, es tratado como un criminal. Pero yo no te diría que Vivena le catalogue a él de criminal. Que Vivena, incluso parece ser que han tenido una relación de amor, supongo, porque lo parece al final del Aliento, que... Hombre, yo creo que sí. Yo diría más de maestro... No, pero yo creo que al final hay algo ahí raro. Pero bueno, esto es un trupe, ¿eh? Puede haber pasado. Puede haber pasado de todo. Que le llame criminal, meh. Hombre, es que es un criminal, la ha traído un criminal, que puede, la interpretación es doble, evidentemente, puede que se haya vuelto mal o algo y tal, y haya hecho mal, y sea un criminal buscado, y Celeste lo esté persiguiendo, o puede que se refiera a él como un criminal, como cuando tú puedes referirte a Baser como un ladrón. Claro, pero ¿qué información le da a Kalaniasalan llamarle criminal? Si es de otro planeta, ni siquiera, o sea, ellos no lo van a hacer como criminal. A ver, a Celeste se le nota cierto resquemor, o sea, en cómo se refiere a él. Pero es que... A ver, ¿se ha pasado algo? Es que lo que yo no comprendo entonces es por qué... Es un Naruto Sasuke. Te digo... Vale, te digo lo que yo pienso. Creo que va buscando... Creo que la espada la trajo Baser, Zahel, a Rosar, y ella va buscando la espada, no a Baser. ¿Por qué? Porque ella estaba en Colinar. Podría haber ido a ver a Zahel perfectamente, porque ella estaba en Colinar. A no ser que no supiera que está ahí. Hombre, a ver, puede que no lo supiera, pero... Y lo sabe ahora. Y es más, cuando están ya en Sadesmar, no se va con ellos. Por eso... Ellos saben que conoce a... No, no, no. A mí me da la sensación... Dime. Que te iba a decir. Ella sabe que es su maestro. Entonces, ella sabe que ellos tienen... Es más, tiene relación con Zahel. Es decir, si estás buscando a Zahel, quédate con Adolin y con Kaladin, que te pueden llevar a él. Ella sabe que tienen que entrar por la perpendicularidad de cultivación, y ellos tienen que dirigirse a las puertas juradas. Claro, es que van a distintos sitios. Pero eso ignora el hecho de que Celeste dice que va buscando un arma. Y el arma ya no la tiene Zahel. Igual no lo sabe. Y es que, ¿qué arma hay que han podido traer que busque Vivena? A lo mejor se refiere a otro tipo de arma. No, la sangre nocturna. Puede ser, pero todo apunta. Vamos a ver, conocemos Vivena y Vaser. Vienen de Naltis. ¿Qué otra cosa más ha venido de Naltis? No lo sabemos. O sea, nosotros sabemos que... Sí, sangre nocturna seguro. Vaser, recordemos, que ha estado muchas veces en Rosar. Antes de la lente de los dioses, ha estado en Rosar. Él creó la sangre nocturna con su amada, la hermana de Dent. La Dent, sí. La creó porque vieron las espadas esquirlas y dijeron, hostia puta, vamos a crear algo parecido. Pero la crean Nantils. La crean Naltis, pero habían estado en Rosar ellos ya antes. Pero eso a dónde lo dicen, no dicen que habían estado antes en Rosar. No, que... Hombre, crean sangre nocturna por las espadas esquirladas. No, pero no te lo dicen nunca que sea por las espadas esquirladas. Eso no te lo dicen, eso no lo sabes. Sí, joder, o sea, en algún momento lo dicen. No, yo no creo que sea por las espadas esquirladas nunca en el aliento. Seguro. Dicen que querían crear, que cuando te hablan de los entes, te dicen que quieren crear un objeto despertado. Un objeto inorgánico despertado. Ahora sí que lo decían, o en el aliento o en el archivo lo dicen. Yo te diría que es extraño, porque a mí me da la sensación de que cuando están en Sadesmar, ella al ver la cata se entera de que Zahel está en Colinar. Y entonces dice, eh, me tengo que ir. Se baja del barco en no sé qué ciudad y entonces se va a la perpendicularidad para ir a Rosar y poder hablar con Zahel. Pero no tiene sentido que después, en el ritmo de la guerra, un año y pico después, Kaladin habla con Zahel y todavía no ha llegado Viven a hablar con Zahel. Supuestamente tiene que ser complicado encontrar la perpendicularidad por lo que dice Zahel. ¿Y que se ha pegado un año en Sadesmar dando vueltas? Ni idea. Es que no sé, pero bueno, está claro que va buscando algo. Yo entiendo que es la espada, pero no lo sabemos. ¿Y la espada que tiene Vivena? ¿Y la espada que tiene Vivena? Pues yo creo que es una Sangre Nocturna V.2. ¿Buena o mala? A ver, Sangre Nocturna es buena también. Sí, pero está creada con fallas. Claro, por eso te digo que es una V.2. Es la misma espada, pero bien hecha. No sé. Porque no mata gente, porque sí, porque quiere destruir el mal y piensa que el mal es todo. Es muy grande pensar que Celeste es Vivena porque dices, ¡Buah, chaval! Es muy top, ¿eh? Es muy top. Es muy top. Es muy top. Y tened en cuenta que el aliento de los dioses son varios cientos de años antes. Sí, sí, sí. Son unos 200 años, 300 años antes. ¿Qué pasa? Que a partir de la quinta elevación, en el aliento de los dioses, los años no pasan, no mueres. Envejeces, ¿no? Entonces, bueno, envejeces, pero no... Ahí lo lleváis. Y a colación de esto, voy a hablar de Sonai. Dale, dale. Porque en el aliento de los dioses te dicen, y además lo tengo muy reciente, que un retornado se forma cuando alguien palma estando muy investido. Muy, muy investido. Y muriendo de una manera heroica. Y digo, ¿por qué mierdas Sanderson nos saca al final del libro cómo muere Sonai en el segundo libro? O sea, es un pasaje que no viene a cuento, no importa nada. Sonai es un personaje que tenía su arco cerradísimo ya. Y sin embargo, te la sacan ahora para decirte que cuando murió se hizo radiante justo antes de palmar. O sea, no me fastidies. Muere defendiendo a su pueblo de manera heroica. Investida que lo flipas. Porque está tan investida que el padre de Tormenta le da una vuelta en moto. O sea, no fastidiemos. Y justo muere. Tío, yo no digo que vaya a pasar. Pero ojalá vuelva como retornada y mezcle a nada. Voy a reforzar tu teoría. Monroy. Monroy barra Copperman. ¿Cuándo está publicado Palabras Radiantes? Que lo busquen, que lo mire. No, pensé que te lo sabías, asqueroso. Palabras Radiantes, pues era 2011, 2012. Vale, el Aliento de los Dioses está escrito en 2016, ¿verdad? No lo sé. Con lo cual, primero muere el Sonai. Después escribe el Aliento y dice, uy, qué buena manera de rescatar el Sonai. Y entonces... 2014, Palabras Radiantes. ¿Y Aliento, 2016? Porque entonces, cuando acaba Palabras Radiantes y ha matado el Sonai, te saca el girito después, porque entre medias del ritmo y de palabras... No, 2009. El Aliento es 2009. No puede ser. Bueno, es que realmente es indiferente. ¿En serio? 2009 es Aliento de los Dioses, sí. Pero que es indiferente, porque en el Aliento de los Dioses ya tenía pensado cómo son los sistemas de retornados, y por eso te mete a Zahel y te puede meter a Sonai porque se puede. ¿Por qué? Porque Zed también es un retornado. Porque lo dice Zahel. A ver, a mí me parecería un poco rebuscado, pero podría ser factible. O sea, no hay nada que lo niegue. Si no, ¿por qué? ¿Por qué nos ponen este capítulo ahí? ¿Por qué nos lo ponen? Es lo de que tienes que morir... Yo creo que es más en plan, porque es bonito y ya está. Lo de que tienes que morir súper investido. ¿Son de luz cuando salva a su sobrina? ¿Estaba súper investido? Pero es que eso es diferente. Creo que como funciona, ahí no estaba investido, pero... Claro, ¿no? Es un escriba asqueroso. Ahí los Alientos, pues... No. No, pero te dicen que hay dos tipos de Alientos, los que recolectas y los que tú tienes. Y que hay determinados Alientos que son muy poderosos per se. Como le dice Son... Uy, Son de luz iba a decir. Su Sebron se lo dice a Siri. A Siri le dice que el único aliento que Siri tiene es súper poderoso. Y que él lo nota, porque tiene chorros cientos mil millones de Alientos. Entonces, si tienes un Aliento muy poderoso tú por ti mismo... ¿Por qué vinculas un sprint? Pues porque se da el acontecimiento. ¿Por qué retornas? Pues porque se da el acontecimiento. Al fin y al cabo es... No sé. Pero tienen que darse unas casas concretas. Por ejemplo, con los sprint tienes que jugar al ideal. Tienes que cumplirlos. Tienes que alinearte con lo que el sprint también piensa. Y tú te... Pero... Y esto es lo mismo con esa... Es que a mí... A mí me dije... Dije, ¿por qué? Es que yo pensé que me iban a decir que no había muerto. Y digo, es imposible porque Ben y Labelle quita la armadura de su cadáver. Entonces, Sonia está muerta fijo. ¿Por qué nos la sacan ahora? Es que no tiene sentido. Que sí, muy bien. Los flashbacks y todo eso. De hecho, muere radiante, no investida. Realmente muere radiante. Claro, es que muere radiante. Claro, muere investidísima. A ver, muere radiante, pero su sprint se queda. Y se vincula con Ben Lee. Sí. O sea, que tampoco a lo mejor no estaba tan investida. Se lo dice, se lo dice para de tormentas. No, sí, sí. Vamos a ver, tú estás investida porque... Pero que estás investido quiere decir que... Como que cuando mueres, como que permaneces. Estás rebosante de poder. Y permaneces un poco más como en el limbo, no sé. ¿Sabes? Algo no sé. ¿Y qué podríamos llamar más que limbo, que el padre de tormenta? Justo después de morir, pero antes de desaparecer, te mantenga dando un voltio por los cielos. Para que sea su deseo de ver el mundo. A ver, sí. Yo creo que es más bonito que... Sí, sí, te llevo una promoción de Cabify para darte un voltio gratis. Es lo que le lleva. Yo creo que es un niño más en plan de mirad, joder, que Esonai, en verdad, tiene un buen corazón y mira lo que ha hecho y es su mayor análogo. ¿Y me lo dicen al final del cuarto libro? Que ojalá retorne, eh. Ojalá vuelva. O sea, quiero decir, entiendo que lo evidente es pensar eso, que te lo enseña. Pero es que... ¿Y me lo enseña ahora? O sea, ahora. O sea, todo el tercer libro no ha salido Esonai ni se lo ha nombrado. Y ahora me vienes a contar que Esonai cuando murió era radiante. ¿Por qué? ¿Por qué ese dato es relevante? Vamos a ver, si te están dando ese dato es por algo. También te digo una cosa. ¿Puedes retornar fuera de Naltis? Hombre, Seth. Seth es un retornado, por así decirlo. Seth muere en la batalla con Caladin en el segundo libro y te dicen literalmente que lo retornan. Sí, sí, pero ¿dónde? ¿No se lo llevará Nail a Naltis? ¿Lo retorna y lo trae? No, pero si sale... O sea, Seth le utiliza una movida Nail y le revive. Pero no te enseñan qué movida usa. Tú sabes que muere y después está vivo. Y no sabes qué tiempo ha pasado entre medias. No, pero también sé que Zahel dice que él es como Seth. Sí, sí, ya. Porque es un... Y si Zahel es un retornado... Partido de que Nail no puede ir a Naltis porque está anclado a Rosar, al sistema Rosar. Es un sistema diferente. Es que vamos a ver... De que los seré los supuestros de Rosar. ¿Por qué? ¿Por qué no se va a poder retornar? O sea, quiero decir, se puede retornar. Al final, yo creo que la investidura es común a todo el Cosmere y se manifiesta en diferentes formas. No, pero Nail al ser un heraldo sabe cómo hacer retornados. Sabe cómo hacer esas sombras que decía Zahel, ¿sabes? Vale, pero imagínate que Kaladin usa una perpendicularidad y llega a Naltis. ¿Tiene aliento él? Pues no lo sabemos. No podría absorber luz tormentosa porque no hay luz tormentosa en Naltis. Y si la lleva él encima... Es más, es lo que pasa con Zahel. Imagino que Zahel elige Rosar para vivir porque es un lugar de fácil acceso a la investidura. Pero espera, no, 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 no. Aquí os digo una cosa. Sí, si Kaladin fuera a Naltis, tendría luz tormentosa. No, ¿dónde la consigue? Si la pasas, la pasas. Que no la consiga, no te digo yo que no la pudiera conseguir, pero si hubiera, podría usarla. Yo creo que podría utilizar los alientos. No, porque, y aquí vamos, voy a tirar por Zahel otra vez por un ejemplo en vez de con Hoyt. Zahel usa alientos en rosa. Usa luz tormentosa. ¿Y cómo despierta a los...? Si no moriría, lleva cientos de años sin utilizar un aliento de una persona X. O sea, que Zahel es un apagado. A ver, ¿qué me estás comentando? ¿Cómo reviven las sábanas? Yo creo que el aliento y la luz es lo mismo, y por eso Zahel es lo mismo, pero no es lo mismo. O sea, tienen el mismo efecto. Zahel y Celeste pueden vivir en Rosar sin alientos y vivir tantos años porque se alimentan de luz tormentosa, que al fin y al cabo se investigará. Si Kaladin o un caballero radiante fuera a Naltis, no hay luz tormentosa, hay alientos. Tendrían que vivir como retornados en Naltis. Pero a ver, a ver, yo lo... ¿Cómo retornados? No, como espectadores. Espérate. Sí, o como retornados. Un segundo. Bueno, porque no, pues como espectadores, sí. Un segundo. No es más fácil todo que si tú tienes, vamos a poner, mil alientos y eres baser, llegas a Rosar y tienes mil alientos. Te vale para mil semanas. Da igual, pero los tienes. Pero que los tienes, si tú, si yo, si yo he visto la almohada de mí... Pero los alientos se van gastando. Si yo, no, si lo recuperas. Si yo despierto mi almohada... A ver, sí, a ver, estáis confundiendo. ¿Es un retornado? Va a ser. Sí, a ver, para, para, para. Tenéis razón los dos. Los tíos tienen que comer alientos cada semana. Va a ser, al ser un retornado, si va con mil alientos, cada semana va a gastar uno. Pero hasta que se le acaben, como dice mi hermano, todos los que le sobren los puede usar para despertar cosas. Bueno, a ver, a no ser que yo no. De millones. Y aquí ya volvemos, y aquí volvemos a lo que iba a decir. Pero por ese retornado va a ser y estar ya muerto. Si tiene 30.000 alientos. Bueno, no sabes cuántos tiene, puedes decir 10 millones, pero... Pero el hecho es que sí que puedes traer alientos a Rosar. Sí, 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 claro que puedes. Es más, lo dice Emreis, que puedes mover la embestidura por el Cosmere. No es que puedas, es que lo hace Hoy. Hoy, no, porque por la regla de tres de Monroy, Hoy lo haría con luz tormentosa. Pero me refiero a que en Nalcis, a no estar ni cultivación, ni odium, ni honor, no hay luz tormentosa. Hay otra manera de investidura que son los alientos. Y los alientos... Sí, pero ¿por qué no te puedes llevar tú la luz tormentosa a Naltis? Igual que ellos se traen los alientos a Rosar. Ahora no puedes por el tema del juramento. Está anclado. Claro, pero se podrá. O se habrá podido en algún momento. Es más, es el objetivo de los sangre espectral. Claro. Pero lo que me refiero es que a día de hoy, sin poder mover la luz a Naltis, si Caladin o cualquier caballero reyente fuera a Naltis, para subsistir como caballero reyente, imagino que utilizar su poder, tendrían que investirse con la investidura de ese planeta, que son los alientos. Y que, por lo visto, funcionan muy parecido a la luz tormentosa, que creo que es por lo que va a ser si vivo, básicamente. Porque si no, a Báser se le habrían ido los alientos hace eones, básicamente. No sé, tío. No, no, sí. Bueno, sí, sí, puede ser. Yo creo que si tiene muchísimos, no. O sea, no entiendo yo eso. Es más, a Báser como que le genera repulsión el vivir como vivían los dioses retornados. O sea, que tenga que matar cada semana a una persona, a un infante, para poder vivir él. Vale. Fobar. Pero eso es porque es un retornado. Si fuera una persona normal, imagínate, Celeste tiene alientos. Celeste tiene que ser una sombra, igual que Báser. Tiene que ser como un retornado. Porque tiene que haber muerto. Porque si no, no viviría tantos años. No, si tienes los alientos en Altis, no mueres. Claro, tío. Con suficientes alientos como para llegar a la quinta elevación, no envejeces. Entonces, si tú tienes mil alientos y no eres retornado, usas Hades más, vuelves a rosar y tienes tus alientos. Pasa lo que dice Báser, que al final dejas de ser tú, que al final te conviertes como en un spren, básicamente. Pero eso es porque él sí es un retornado. Bueno, vale, espera, que nos estamos aquí embarrando. Pero a ver, sí, es un retornado. Es que hay que diferenciar. Monroy, estás mezclando retornados con despertadores. Tú no sabes si los serán los albortos en algún momento. Pero los albortos me dan igual ahora. Al final son la misma esencia, es la misma cosa. Son sombras. Bueno, no lo sé. Pero lo que sí sé es que Vivena no lo es. Hasta donde sabemos. Yo creo que sí. Si no, no vivía tanto. Pero es que no, es que ese es tu argumento donde falla. Es que tú puedes vivir tanto si tienes muchos alientos sin ser un retornado. Es retornado para no envejecer. Si tú tienes 5.000 alientos, no envejeces. Pero no eres retornado. Es que te llevo diciendo un rato. Entonces, en el aliento de los dioses explican claramente que si llegas a la quinta elevación, no envejeces. Básicamente, yo lo que me refiero es, imaginamos que Celeste tiene 10 alientos. Vamos a poner 10. En el barco, en Sadismar. ¿Los puede utilizar? Sí. Y ya está. Y luego lo recupera. Y no pierde ninguno porque no es una retornada. No tiene que gastar nada. Simplemente es una persona que usa alientos. Vamos a enlazarlo con el epílogo. Porque tiene el epílogo. Porque también el aliento. Es que estoy atado de epísima. Es que no puedo decir muchas cosas que no puedo decir. Ya, ya, ya. Bueno, déjalo. Y os daría de hostias a dos manos. Bueno, o no. Pero no puedo ahora mismo. Esta es nuestra opinión, habiendo leído lo que hemos leído. Todos los seres que viven tanto, no voy a decir ningún spoiler. Tranquilos. Bueno. O sea, yo pienso que todos los seres que viven tanto son muy parecidos. O sea, llámanles heraldos, llámanles retornados. O sea, los heraldos no dejan de ser retornados. Igual. Hasta donde nosotros hemos leído, tío, si te dicen con la quinta elevación vives eternamente, pues colega, cualquiera que tenga suficientes alientos para estar en la quinta elevación no me hace. Es parecido a coger un alasca de honor. Es la misma cantidad de investigación. Claro, que sí. ¿Sabes? Que lo dudo. Que lo dudo porque Sussebrón estaba en la décima. Y era un dios. Prácticamente. ¿Qué mierda iba a ser un dios? Si lo único que hacía era bailar calzoncillos por el campo. Ah, Sussebrón o Andaluz has dicho. Sussebrón es el rey dios, de hecho. Sussebrón tenía un aliento. Pero es que ese aliento era un alasca de... No, no. Tenía 50.000 alientos. Claro, acumulados, pero el potente era el aliento divino que tenía, ¿sabes? Sí, bueno. Bueno, como todos los demás retornados, pero Sondeluz ya decía que, en fin. Termina el ritmo de la guerra. Abrimos la paginita final. Epílogo. Nos muestra a Hoyt... Uf, se pone mal cuerpo con esto, macho. Sí, caminando por el palacio de Colinar. Cantando, haciendo sus movidas, sus intonaciones. Cantando, se mete en una sala, esperando que llegue. Dices tú, que llegue. Como que yo me lo imagino a que se sienta en una sala, esperando a sentir la presencia de Odium, que es al finalmente lo que pasa. ¿Qué ocurre? Que Odium ya es Tarabanya. Y Hoyt no lo sabe. Entonces, viene súper flipao Hoyt, diciéndole a Odium... ¿Cómo es el Sagaz? A Sagaz, bueno, sí. ¿Qué tal el contrato, Odium? Entonces, claro, Odium ya ha tenido la reunión con Dalinar. Han acordado el duelo en los próximos 10 días. O bueno, 11 días. Y... 10 días. 10 días. 10 días. Sí, pero son 11, porque le dice Dalinar, pero si el mes nuevo empieza mañana. Entonces son 11. Ese día presente y 10 más. Pero bueno, sí, 10. La cosa es que Hoyt le medio vacila. Entonces está escrito espectacular, porque hay una conversación de Hoyt con Odium, y de repente Odium dice, anda, ¿qué pasa si... Odium la caga en un punto, porque no actúa como Raize. Sí, ya. Como que se deja entrever que es otra cosa. Sí, porque le pide su opinión. Le dice, ¿a quién elegirías tú? Dice, ¿por qué? Se queda Hoyt como... ¿Cómo? Y me pregunta esto. Y entonces dice, espérate, si Odium ha cambiado, y entonces se caga Hoyt. Dice, ostras tú, si Odium consigue romper los alientos donde tengo guardada toda la memoria, te especifica algo así como que Hoyt... Pero Hoyt no dice eso, ¿no? Sí, dice Hoyt. Como llevo tanto tiempo vivo en un cuerpo humano, he necesitado guardar los recuerdos en otro recipiente que no se... No, eso se lo dice precisamente Odium a Hoyt. Bueno, sí, pero es cierto, me refiero. Pero no lo dice Hoyt, me refiero. Ya, perdón, es un hecho, me refiero. Pero sí, es cierto. Es un hecho que Hoyt ha guardado con alientos... Es que... ¿Qué? Nada, 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 una cosa que estaba pensando. Entonces, Hoyt, como no puede almacenar toda esa memoria que tiene llevando tantos años vivo, pues usa sus alientos para guardar recuerdos, memorias, en, yo me lo imagino, en objetos que ha despertado con sus alientos. Y entonces, Odium, ¿se da cuenta de eso? ¿Cómo que en objetos despertados? Claro, ¿cómo te imaginas tú que guarda la memoria Hoyt? Yo sí me imagino una forma. Yo me imagino varias formas. Y no puedo decir. A ver, es que si estáis con información, bajaos a mi nivel. O la guarda en alientos, fin. Ya está. En principio la guarda en alientos, sí. Vale, yo me imagino, por ejemplo, si... No, él dice que la guarda en alientos, y mi hermano cree que esos alientos los guarda en prendas. No tiene por qué, por ejemplo. Vale, ¿dónde la vas a guardar si la gana? No tiene por qué ser prendas. ¿Los alientos solo los puedes meter en prendas? No. En objetos. O en un animal. Bueno, a ver, sí, perdón. Sí. O sea, en objetos, en cosas. Entonces, yo me imagino que tiene metido en objetos desperdigados por Rosar barra otros mundos donde ha ido guardando sus alientos. Y si Odium consigue llegar y los puede romper, entonces haría daño a Hoyt. A ver, ahí lo que pasa es, llega Hoyt, habla con Odium, Odium la caga, Tarabanyan la caga porque la caga. Se deja entrever que no es Raize, que es Tarabanyan, que es otro tío. Hoyt se da cuenta y de repente pasa algo y empezamos a leer otra vez el capítulo de nuevo. Eso es. Que yo cuando lo leí pensé que era un fallo de imprenta. Dije yo, qué cojones. Sí, yo también. Pero de repente empezamos a ver cosas. Vamos. Hoyt no entona bien. Hoyt no percibe todo tan nitidamente. Hoyt falla y duda. Hoyt no se da cuenta de que acaba de vivir ese momento hace 20 segundos. Eso es. Hoyt no se da cuenta de que acaba de vivir ese momento hace 20 segundos. Y aquí Tarabanyan, ya sí que está más acertado, y Hoyt se pira y dice, este tío es tonto, no sé qué. Pero vemos que algo ha pasado. O sea, incluso Hoyt no nota. Se siente raro. Que ha perdido facultades. Ha perdido facultades. Entonces, yo como veo que pierde el oído, o sea, que ha perdido percepción. Pierde también tal cual. Lo dice literalmente. Dice que pierde su afinación perfecta. Eso quiere decir que la afinación perfecta es de los alientos. Eso quiere decir que Odium ha rebuscado en sus alientos, o sea, Tarabanyan ha rebuscado en sus alientos y puede haber visto el pasado de Hoyt. Puede haber visto todo lo que pasó. Puede haberse empapuzado de repente de qué lado está cada esquirla, de qué está pasando entre los planetas, de qué poder tiene Hoyt y qué poder ostentado Hoyt, qué artimañas está teniendo Hoyt entre manos y qué aliados puede estar buscando. O sea, una apreciación. Una apreciación. Y le rompe en la memoria del último instante para que no la pueda recordar. ¿Dónde lo guarda? ¿Cómo guarda los alientos? No lo sabemos. No lo sabemos. ¿Pero qué le rompe Odium? No le rompe nada. El miedo que tiene Hoyt es que le destruya los alientos. Lo dice específicamente. Pero no hemos visto que, o sea, no sabemos qué ha hecho Tarabanyan con los alientos. Es la movida. Sabemos simplemente que le ha quitado el último fragmento de recuerdo para que no sepa qué algo ha hecho. Sí, pero ¿cómo tiene acceso a los alientos Odium? No, evidentemente no lo sabemos. Odium tiene una salida infinita y sabe todo infinitamente del Cosmere a nivel de cómo funciona la investidura y cómo funcionan las cosas. A ver, lo que sí que pasa es que le tira un poder. Odium, Odium, o sea, Tarabanyan es Dios ahora mismo. Es Dios. Es una faceta de Dios. Lo que yo quería decir es que cuando tú dices que lo ve todo más apagado, que pierde su afinación perfecta, que tal, es evidentemente porque ha tenido que perder alientos. Eso es. Entonces, ¿cómo Hoyt no se da cuenta que ha perdido alientos si solo le ha roto el último momento de recuerdo? Porque no sabe, porque a lo mejor se siente rojo, pero no sabe cuándo ha pasado. En verdad no se acuerda de lo que ha pasado. No se acuerda de lo que ha pasado en ese momento. Para él, él estaba andando en el pasillo y de repente se encuentra raro. Nada más. Pero en verdad ha pasado muchas más cosas. Pero ellos saben, los despertadores y esta gente, saben cuando pierden alientos. Es decir, si tú pierdes alientos, lo notas. Es que a lo mejor. Porque yo es que me lo imagino como que, igual estoy equivocado, me lo imagino como que yo veo un contador en mi cabeza. Tengo mil alientos. Entonces, si después tengo 999, lo voy a ver. Claro. Porque cuando ellos despiertan, dicen que ha pasado la mitad de los alientos que le quedan. Es decir, tienen un contador. Entonces, si a Hoyt le has quitado los últimos 15 minutos de recuerdos, Hoyt sigue sabiendo que él tenía 2000 alientos, por decirte algo. Y después, haya pasado lo que haya pasado, que no se acuerde, o que sí se acuerde, pero que tal, de repente tiene a lo mejor 200 alientos menos. Entonces, obviamente, es el curar y ya imagino que sabemos lo que pasa. Pero lo que está claro es que Tarabanyan ha tenido acceso a todas las memorias de Hoyt. Y eso puede ser muy peligroso si Tarabanyan toma el papel de Raize y se deje influir por su intención de la esquirla, como Raize lo hacía. Es más, vemos como en algunos puntos, Tarabanyan, o sea, Odium, la esquirla Odium, habla por Tarabanyan. E intenta Tarabanyan retomar el control. Sabemos que ya empieza a estar influenciado por ello, ha influido. Entonces, sabemos que Hoyt ha quedado completamente expuesto a Odium. Y Hoyt no sabe que ha estado expuesto a Odium. Te voy a decir otra cosa también. ¿Y si Hoyt lo ha preparado? Es que yo lo he visto muy vulnerable. Yo también. Es cosa de narración esto. Hombre, sí, él sabe que lo está observando Odium mientras está allí. No, pero es de narración, tío. O sea, eso de cambiar el capítulo así. Yo lo dejo, no lo creo, pero lo dejo caer. Otra cosa, ¿creéis que Hoyt ha hablado con la vigilante nocturna? Sí. Y posiblemente se haya carterado con ella. Fijísimo. Sí, me refiero a que si ha pedido algo. No. 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 No creo que le haga falta. Sinceramente. ¿No lo creéis? Pero... Lo sabéis, asquerosos. No, no, yo lo pienso, ¿eh? No lo sé. No, no. Yo no creo. Y de haber salido en el archivo de las tormentas. No te van a sacar en Missborn una carta de Hoyt con cultivación. Bueno, está de agua ahí. Bueno, sí, ¿por qué no? ¿Qué decir? Cosa más rasebida. Sí, pero lo que sé. Bueno, pues en general yo creo que hemos tocado bastante todos los palos, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí. Hay cositas por ahí que a lo mejor se podrían hablar y la gente se estará tirando los pelos porque no las hemos comentado, pero hay que el razo manda y no podemos saltarnos el razo y que la gente lea para descubrir. Y no vamos a que spoiler a nuestros compañeros de podcast. Ya haremos más podcast. Eso es, ya cuando se acabe la primera era de Missborn habrá segurísimo un archivo de la primera era de Missborn. Cuando se acabe la segunda, habrá un archivo de la segunda era de Missborn y comentaremos todos los libros prácticamente. O sea que no preocuparse que habrá Sanderson para rato, desde luego. Sí. Pues muy bien, chicos. Yo creo que vamos a ir dando por zanjado este segundo archivo de Puente 4 Podcast. Ya hemos presentado nuestras redes sociales, nuestro Patreon y nuestras redes digitales de distribución para aquellas personas que estén interesadas. Recordad, Puente 4 Podcast en todas ellas. Y no sé si os queréis despedir con algo en espacial, decir algo en especial. Nada más que creo que ha sido un podcast interesante y que la gente le dé amor al canal, y al canal tanto en YouTube como en iVoox, para que nos enseñen que les gusta. Eso es. Y así por nosotros estábamos. Y que comenten, que comenten, que comenten. Yo creo que tuvo buena acogida el primer programa del Archivo de las Tormentas, así que yo espero que con todo el hype que ha habido del ritmo a la guerra, espero que os te guste tanto o más, que es lo que dijimos al principio del programa. Y eso, que nos comenten y que queremos el feedback. Eso es. Yo quiero cerrar solo con una pregunta muy rápida. ¿David? Sí. ¿Qué pone en tu camiseta? ¿En mi camiseta? Sí. ¿En esta? En esa. Springfield. Nos vemos en el próximo Puente 4. Muchas gracias. Qué capullo. El Puente 4. El Puente 4. Un programa presentado por David Álvaro, Sergio Monroy y Roberto Álvaro.